Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, One Piece, para durante 3 años cuando empiezo el juego, sinopsis, One Piece viaja al mundo de One Piece y todos se han convertido en NPC que se detienen todo el tiempo. Sin embargo, puede aprender cualquier habilidad de los NPC, incluida la habilidad de las frutas del diablo, y realizar infinitas fusiones posibles. Por lo tanto, para acumular habilidades y volverse más fuerte, One Piece las usa. El sombrero de paja robado, conduciendo el barco a taúd arrebatado, remó hasta la isla de las nueve serpientes con el cuchillo negro arrebatado, aprendió la habilidad de la fruta dulce de la reina y llegó a Wajian, y encontró. Capítulo 01 One Ai, que acababa de cumplir 18 años, cruzó accidentalmente al mundo pirata, y en ese momento estaba parado en una calle de Dong Ewing Mil Villaje, mirando todo a su alrededor con una expresión confusa. Ya sean personas, ganado, nubes en el cielo o olas en la superficie del mar, todos están estacionarios. De repente, una línea de palabras apareció de la nada frente a los ojos de One Mai. Cuenta atrás para detener el tiempo, 1095 días. Voy, resulta que este mundo ha sido detenido por el tiempo. Sistema, ¿sigues ahí? One Mai llamó inmediatamente al sistema, pero no hubo respuesta de sonido ni de texto durante mucho tiempo, y parecía que necesitaba explorarlo él mismo. Siempre debería haber atributos personales, ¿verdad? En el momento siguiente, los atributos personales de One Mai se generaron frente a sus ojos. Atributos personales. Nombre. One Mai. Edad. 18. Altura. 192 centímetros. Peso. 75 kilogramos. Otros atributos. Para activar. Tarea. Navega por tu cuenta. Cuenta atrás para detener el tiempo. Quedan 1095 días. No esperaba cruzar, y si venía, estaría salvo y primero iría a ver cómo había un grupo grande de personas allí. One Mai llegó a la costa, resultó ser una persona de la aldea de los molinos de viento y envió a Luffy y al mar. Luffy estaba en un pequeño bote, con un sombrero de paja y sosteniendo un barril en sus manos, que se suponía que contenía comida y agua. Oye, Luffy, esta es cultura de arena, ¿por qué no puedo evitar querer golpearlo cuando veo su sonrisa desdentada? One Mai tiró ferozmente de la cara de Luffy con ambas manos y fue arrastrado por él. Tiraste fuerte a Monchi la cara de de Luffy, tiene un dejo de molestia contigo. De repente, otra línea de indicaciones de escritura apareció frente a los ojos de One Mai. ¿Eh? ¿Qué significa eso? ¿Podría ser que Luffy todavía esté consciente ahora? No, si realmente hay una ideología, todos los demás deberían tenerla, no puede ser solo Luffy. ¿A quién puedo contactar para hacer una respuesta consciente? One Mai estaba a punto de intentarlo de nuevo, y golpeó con su oreja la cara de Luffy. Bombeaste a Monchi de Luffy con fuerza, su odio por ti más uno. Ah, eso es tan interesante, como NPC. Sin embargo, el odio de Luffy hacia mí aún después de que termine la parada del tiempo. Ve a buscar a alguien más para intentarlo. Tocaste el viejo rostro del jefe de la aldea, y él sintió que eras viejo e irrespetuoso. Tocaste suavemente el rostro de Marcino, su corazón latía más rápido y estaba nerviosa por ti. Te acercaste a Marcino y ella estaba un poco enojada por tu comportamiento. ¿Eh? Pero no escuché ningún latido. Puedo estar seguro, parece que realmente es con quien contacto y quien puede tenerla por cierto. Y Marcino, ella. Ejen, de hecho, todavía me gusta mucho la señorita Marcino, no sé si es posible. Pensó One Mai. Al respecto, no pudo evitar respirar rápidamente y su rostro estaba un poco rojo. Olvídalo, no puedes aprovechar el peligro de las personas, yo también soy un caballero decente. One Mai tragó saliva y se obligó a calmarse, lejos de Marcino. Le arrebataste la pelota de juguete a una niña y ella te odió. Pateaste a un perro que estaba orinando, quiso morderte y te llamó cruelmente, un perro de verdad. Ayudaste la abuela con malas piernas se sienta en la silla, ella está muy agradecida contigo y quiere enseñarte la costura que sabe. Si barra no. Estudiar. Espera, parece que hay algo extraño mezclado. Costura. Enséñame, ¿quieres aprender? ¿Es esta la manera de abrir otras habilidades de atributos? Entonces lo intentaré. Wangaya sintió con la cabeza. Felicitaciones, dominó la magnífica costura. Impresionante, y realmente domino la magnífica costura. Ahora mi mente está llena de habilidades de costura, pero parece que no las uso como hombre, pero esta vez he encontrado una manera de obtener habilidad. Me pregunto si Luffy puede transmitirme su habilidad de fruta de goma. Wangaya lo pensó y no podía esperar para probarlo. Hermano Fei, realmente no pude ayudarte en este momento. Te escuché sin contenerme y ahora te frotaré la cara. El odio de Luffy hacia ti sigue siendo el mismo, y dice que no es propiedad de los trabajadores. Oye, esta escultura de arena es bastante vengativa, pero es fácil retenerte. Wangaya corrió al bar de Marcino, tomó algo de comida y la puso en el barril que sostenía Luffy. Luffy te odia, uno, pero no quiere prestarte atención. Jeje, no te apresures, tómate tu tiempo, tengo tiempo. Luego, Wangaya primero caminó por el pueblo y echó un vistazo. Ayudaste a los pescadores a recoger las redes en la playa, y los pescadores quieren agradecerte y enseñarte habilidades de pesca. Si barra no estudiar. Ayudaste a un viejo aldeano que hacía cigarrillos y encendía el cigarrillo en su boca, y el viejo aldeano quería agradecerte y enseñarte a hacer cigarrillos. Estudiar si barra no. Después de que Wangaya ayudó a muchas personas en Windmill Villaje, aprendió muchas habilidades para la vida. Lo extraño es que el mundo se ha detenido y todavía quedan días y noches. Cae la noche. Wangaya descansa en el bar de Marcino. La habitación donde encontré durmiendo resultó ser el tocador de Marcino. Genial, la habitación de la niña está limpia y ordenada, todo está fragante, huele bien. Wangaya yacía cómodamente en el colchón donde dormía Marcino, y la colcha y la almohada estaban llenas del buen olor de la señorita Marcino. Sin embargo, este olor hizo que Wangay no se durmiera durante varias horas y su mente estaba llena de la hermosa figura de la señorita Marcino. Es molesto, si tan solo pudiera convertir a la señorita Marcino en mi mujer. Unas horas más tarde, Wangay no pudo soportarlo, el deseo finalmente venció a la razón y, emocionado, salió corriendo para llevar a Marcino de regreso al bar. Llevas a Marcino de regreso a su propio bar, ella agradece tu presencia, pero no puede evitar sentirse un poco más rápida. Pones a Marcino en la cama, ella está muy preocupada de que conspirarás contra ella y su corazón está lleno de miedo hacia ti. Wangay tragó saliva ante esto y, después de ver estos consejos, no pudo evitar sentirse avergonzado en su corazón. Oh, señorita Marcino, lo siento, es tan hermosa, del tipo que me gusta. Sin embargo, no te preocupes, elegiré a mi inmedia para casarme contigo, y definitivamente seré responsable de ti después y encontraré una manera de hacer que me perdones. Wangay aseguró seriamente. Luego ayuda a Marcino a quitarse los zapatos, corre a hervir agua para lavarle los pies y la cara, déjala acostarse y dormir y cúbrela con una colcha. Marcino siente un poco de calidez por lo que estás haciendo, pero todavía está lleno de pánico por ti, preocupado de que quieras aprovecharte de ella. Ejen, no se preocupe, lo sé, señorita Marcino, usted es una mujer muy adecuada para vivir y definitivamente haré esto de manera muy tradicional. Lo prometo, dormiré a tu lado esta noche y no te haré nada más. Jeje, pero espera hasta mañana, tenemos una boda formal, y entonces las velas de la cueva deberían estar bien. Wangay realmente se quedó despierto toda la noche por esto y no tocó profundamente el cuerpo de Marcino. El día siguiente, Wangay se levantó temprano en la mañana, se lavó, desayunó y seleccionó dos vestidos de novia para adorar en una tienda del pueblo. Le pones a Marcino un vestido de novia, ella está muy nerviosa por eso, pero espero que te calmes y no le hagas algo tan impulsivo. Le pones maquillaje ligero a Marcino, le aplicas un buen rubor y labios. Gorda, Marcino estaba un poco aturdida, no esperaba que se viera tan bien vestida, pero espero que no continúen con este tipo de cosas. Ahí vio el mensaje, pero no pudo evitar estar más emocionado, Marcino no estaba enojado, era realmente amable y gentil. Mirándolo de esta manera, después de completar la capilla y convertirse en pareja, realmente puede hacerla pasar de la resistencia a la posibilidad de una aceptación total. Wangay fue aún más enérgico al respecto y encontró un lugar vacío afuera. Algunos de los ancianos de la aldea, especialmente el jefe de la aldea, y los niños fueron trasladados para presenciar su boda con la señorita Marcino. Tú y la señorita Marcino completaron el matrimonio en la capilla, ella está muy enojada contigo, pero el asunto ha llegado a este punto, y el corazón solo puede optar por aceptar la realidad y tratar de aceptarte. Cuando, Wangay vio el mensaje, estaba de buen humor y no podía esperar para llevar a Marcino de regreso a la barra y rápidamente bebió una copa de vino. Tú y Marcino bebieron una copa de vino juntos y ella no pudo evitar sonrojarse. Durante la noche a la luz de las velas entre tú y Marcino, ella sintió una felicidad que nunca antes había tenido, tuvo una buena impresión de ti y comenzó para aceptar gradualmente el hecho de que te convertiste en su hombre. Al día siguiente, todavía estabas sosteniendo a Marcino, ella sintió tu ternura y la sensación de seguridad en su cuerpo, y no pudo evitar agradarle un poco. Después de despertarse y mirar el mensaje frente a él, Wangay se sintió muy feliz. Cuando se levantó, no pudo evitar besar a Marcino a su lado. Te levantaste y besaste la frente de Marcino, ella no pudo evitar sonrojarse, sintió felicidad y romance, y de repente tuvo un sentimiento palpitante por ti. Está bien, los días posteriores a esto son cada vez mejores. Pero la cantidad de ejercicio de ayer fue un poco exagerada y su cabello estaba muy desordenado. Ayudaste a Marcino a peinarse, esto la conmovió mucho y de repente sintió que eres un hombre muy gentil y cuidadoso. No está mal, es así, así que aunque el tiempo se detenga, no estoy a tu lado, definitivamente me extrañarás mucho. Wangay estaba satisfecho con su operación, salió de la habitación para comer pan y beber cerveza, trajo algo de comida y volvió al lado de Luffy para ponerle la comida. Le das comida a Luffy, él está muy feliz, pero cree que la comida le resulta familiar y se pregunta si la robaste del bar de Marcino. Iré, escultura de arena, si no quiero ver si puedes. Enséñame algunas habilidades, definitivamente te venceré de nuevo. Wangay miró a Luffy con desagrado, no le agradaba mucho. Al principio, no lo odiaba y me gustaba un poco, pero desde la guerra principal, especialmente en Wano Country, odiaba a Luffy cada vez más. Para la próxima semana. Wangay todavía elige entregarle comida a Luffy todos los días. Pero Luffy todavía solo está interesado en la comida que llegó y, en cambio, cree completamente que la comida fue robada del bar de Marcino. Bueno, parece que tú no me vas a enseñar ninguna habilidad. Después de que Wangay pensó en el resultado, sintió que había estado esperando una semana en vano, y estaba un poco triste en su corazón y golpeó directamente a Luffy. Golpeaste fuerte a Luffy, su odio por Timas II, pensando que debía darte una paliza. Oh, ¿todavía quieres darme una paliza? Cuando el tiempo se detiene, ya soy un tipo grande, y tú acabas de salir de la aldea de novatos, y la persona que será golpeada para entonces debes ser tú, una escultura de arena. Wangay retiró la sentencia y regresó al bar de Marcino. Hoy no quería seguir comiendo pan ya hecho, así que fui a la cocina, recogí los ingredientes y preparé la comida yo mismo. De mala gana preparó arroz blanco, tres platos y una sopa, puso la mesa y llevó a Marcino a comer con él. Después de una semana compartiendo cama y comunicación íntima y profunda entre ellos. También está el cuidado habitual de ayudar a Marcino a lavarse, etc. Se le solicita. Marcino lo perdonó por completo, lo reconoció como un esposo en su corazón, estaba aún más desesperada por él y no pudo evitar agradarle cada vez más. Esposa, ven y prueba la carne de pimiento verde rallado que yo personalmente salteé, me siento bastante bien. Wangay sujetó una tira de carne desmenuzada y la envió a la boca de Marcino, aunque ella no movió la boca para comerla, la carne desmenuzada desaparecía repentinamente en su boca. Tengo que decir que esta vez para, todavía es un poco diferente. Por supuesto, esta característica, cuando bebía una copa de vino con Marcino K.B. House en una noche a la luz de las velas, Wangay descubrió que solo trató de tocar la boca de Marcino con el vino en la copa, pero el vino en la copa desapareció milagrosamente. Le das a Marcino la carne de pimiento verde rallado que ella salteó, ella cree que sabe un poco salada, pero está muy feliz de que puedas cocinar para ella, pero para que tengas mejores habilidades culinarias, decidí enseñarte. Un poco de cocina casera y cómo hacer vino. Si barra no estudiar. Mudarme o mi esposa es lo mejor para mí. Por supuesto, Wangay hizo clic para aprender e inmediatamente dominó las magníficas habilidades culinarias y vinícolas de Marcino. La próxima semana después, Wangay y Marcino están muy felices juntos. Sin embargo, durante este periodo, Wangay fue a explorar las montañas detrás de la aldea. Se encontró un grupo de bandidos. Wangay inesperadamente tocó un nuevo escenario debido a esto. Aviso del sistema. Después de enseñarle al malvado ladrón, su reputación en la aldea de los Molinos de Viento mejoró y se convirtió en uno de los héroes de la aldea de los Molinos de Viento. Aunque en opinión de Wangay, esta reputación es inútil, hace que Wangay se asocie. Llegaste a la marina un día y tienes que agregarte una recompensa. Hoy, la cuenta atrás para el tiempo se detiene, quedan mil ochenta días. Contando hacia arriba, Wangay permaneció en la aldea de los Molinos de Viento durante medio mes. Uf, es hora de salir de aquí y echar un vistazo a otra parte. Tal vez haya otras ganancias inesperadas esperando a que las actives. Después de que Wangay estuvo ocupado, se sintió aliviado porque llevó mucha comida y agua al bote de Luffy Mar adentro y devolvió al llamativo Luffy a la orilla. En cuanto a Marcino, Wangay la colocó en un bar y no tenía intención de llevársela con él. Llegar a otros lugares esta vez seguramente será difícil. Debido a que no hay viento en el mar, si quiere avanzar en el mar, Wangay solo puede confiar en sus manos para remar con remos de madera, y no sé cuántos días le llevará a pedalear en la siguiente isla o llegar a la siguiente ciudad. Es un inconveniente llevar a Marcino contigo y vivir una vida sexualmente bendecida en la carretera. Arrebataste el barco que voló mar adentro, su odio por ti aumentó en dos, pensando que debía darte una paliza más dos. Corte, esta escultura de arena simplemente busca la muerte, yo también soy una persona con mal genio. Wangay ya había remado a más de 10 metros de distancia en el mar, pero después de ver la pista, remó directamente hacia atrás, decidió golpear a Luffy nuevamente, le arrebató su sombrero de paja y se lo puso en la cabeza. Le arrebataste el sombrero de paja a Luffy y él, enojado, juró matarte. ¿Mmm, matarme? Muy bien, definitivamente encontraré a Uta y la convertiré en una de mis mujeres. Wangay se burló y remó en el bote lejos de la orilla de la aldea de los Molinos de Viento. Un día y una noche después, el cuerpo de Wangay estaba completamente agotado y paralizado, no quería seguir remando, le dolían los brazos y no podía levantar nada, por lo que solo podía dormir y descansar. En el mismo lugar durante un día, aunque agua y comida, hay suficiente para medio mes. También hay algunas redes a bordo, y si no hay suficiente comida, puedes echar las redes para pescar. Pero si me he quedado varado en el mar, no es una solución, pase lo que pase, debo encontrar la siguiente ciudad o isla lo antes posible, de lo contrario habrá problemas. Wangay remó con fuerza en el bote durante otros tres días. Pero al mirar el vasto mar por todos lados, Wangay sen estaba un poco desesperado. Aunque este mundo se detiene de vez en cuando, no habrá desastres naturales ni desastres provocados por el hombre, y no será atacado por reyes del mar, pero es muy probable que quede atrapado en el mar. Al fin y al cabo, no hay viento para impulsar el barco hacia adelante, y todo depende de la potencia que generan los remos de madera con ambas manos, y navega muy lentamente en el mar. No, cuanto más lo pienso, más aterrador es, así que no quiero quedar atrapado en el mar. Voy a seguir remando. Hay innumerables chicas hermosas como Nami, Vivi, Nicole Robbins y la Emperatriz al frente, esperando que yo me convierta en su hombre. Esta vez pasaron otros tres días. Remando continuamente, toda la persona de Wangay ha perdido un gran círculo, y todavía está atrapado en el mar, rodeado por un mar infinito. Que no cunda el pánico, todavía me quedan ocho días de comida y agua fresca para reponer, no creo que ni siquiera pueda haber una isla desierta deshabitada. Después de descansar, Wangay continuó remando. ¿Eh? ¿Qué es eso? De repente, después de remar por un tiempo, Wangay descubrió que había una fruta fijada en la superficie del mar frente a él, como si fuera una fruta del diablo única en este mundo. Confío vamos, de hecho es la fruta del diablo, mi suerte es demasiado buena, en el vasto mar, puedo encontrarme. Mirando más de cerca, en realidad era una fruta del diablo de color rosa pálido, un poco como un melocotón grande, pero estaba cubierta por una nube. Patrones similares, y las manos de Wangay temblaron un poco de emoción. Esta fruta del diablo parece ser la fruta resbaladiza sobrehumana que Rita comió en el libro original. Jaja, si es cierto, entonces definitivamente obtuve ganancias esta vez. Wangay se dio cuenta de que si se trata de una fruta resbaladiza, siempre que se coma para obtener la capacidad de la fruta resbaladiza, ¿se puede reducir infinitamente la fricción entre el barco y la superficie del mar? En ese momento, tal vez solo, necesites remas suavemente el remo de madera y el barco podrá navegar rápido en el mar. Incluso es posible empujar el barco hacia abajo infinitamente con solo un suave golpe. Jaja. Wangay tragó y masticó, no era muy difícil de comer, pero no estaba muy delicioso. Obtienes la habilidad resbaladiza de Superman, fruta del diablo. Al mirar el mensaje que apareció de repente, Wangay quedó satisfecho. Abrir propiedades personales. Atributos personales. Nombre. Wangay. Edad. 18. Altura. 192 centímetros. Peso. 72 kilogramos. Otros atributos. Textil. Cocina. Vinificación. Pesca. Fabricación de cigarrillos. Habilidad especial. Habilidad de fruta resbaladiza de la fruta del diablo. Prestigio. Héroe de Windmill Villaje. Tarea. Navega por tu cuenta. Cuenta atrás para detener el tiempo. Quedan mil setenta y tres días. El sistema la clasificará como una habilidad especial. Puede ser que todavía pueda comer varias frutas demoníacas. Olvídalo. No me atrevo a apostar, ni a dominar primero cómo usar la habilidad de la fruta resbaladiza. Al principio, cuando Wangay movilizó la habilidad de la fruta, su piel se volvió extremadamente suave y casi se cae del barco al mar. Luego, después de un día completo de manipulación, Wangay también es una persona extremadamente talentosa, que domina fácilmente el uso de una habilidad que puede hacer que el fondo del barco se acerque infinitamente a la fricción cero. En el original, Yarlita desarrolló la capacidad de lograr cero fricción en su propio cuerpo. Wangay ahora no solo logra una fricción cero en su cuerpo, sino que también permite que los objetos que toca estén infinitamente cerca de la fricción cero. Sin embargo, en la actualidad, el poder de Wangay solo puede hacer que el fondo del barco se acerque infinitamente al grado de fricción cero. Afortunadamente, este rango también es suficiente para que él lo use. Un líquido sinovial especial se secreta rápidamente de la mano, se erosiona hasta el fondo del bote mediante el control, y la velocidad aumenta instantáneamente decenas de veces con un suave golpe del remo. También es muy sencillo reducir la velocidad y, tocando el barco con las manos, se puede controlar la distribución del líquido sinovial a voluntad en el fondo del barco. Un día y una noche después, Wangay experimentó la sensación de volar, navegar una larga distancia, no sentir mucha fatiga y solo necesitaba liberar continuamente la capacidad de deslizar la fruta. Oye, hay un barco pirata al frente, parece ser el barco pirata de esa gorda Arrita, y simplemente subí a buscar algunos suministros. Wangay controló la habilidad y, cuando el barco se acercó al barco pirata de Arrita, subió. Todos a bordo se quedaron quietos. En una habitación dentro de la cabaña, frente a la mesa del comedor de Fatarrita, había mucha comida, pollo, pato y pescado, además de fruta, vino tinto, etc. En este mundo que se detiene en el tiempo, toda comida no se pudrirá, e incluso se mantendrá la temperatura que debería tener. Wangay se sentó sin ceremonias, comió y bebió primero y luego empacó mucho. Le robaste mucha comida a Arrita, ella se enojó tanto que empezó a preguntarte, ¿Quién es la mujer más hermosa en este gran amor? Si tu respuesta la satisface, puede perdonarte por tu belleza, y reconocerte como su mascota macho. Al ver, tal mensaje, a Wangay se le puso la piel de gallina. Tomando el arma de Arrita, la masa, la apuntó a su cara. Mujer gorda muerta, llena de pecas, la Osi es un hombre que nunca conseguirás. Golpeaste a Arrita en la cara más orgullosa y ella juró matarte. ¿Eh, matarme? En tres años, Luffy te llevará en avión cuando se haga a la mar, y yo he tenido tu oportunidad, si puede ser difícil o no morir es un problema. Wangay se burló, sacó la comida de la cabaña y de repente notó que el perro de cuatro ojos que vi se escondía en un rincón. Depende, este tipo tiene que darle una paliza, y después de unos años, su fuerza obviamente no es buena, e incluso se atreve a arrestar a mi esposa Anko Ok. Ve a la esquina y golpea y patea a Kevi. Golpeaste fuerte a Kevi, él estaba tan asustado que se sintió muy desafortunado. ¿Héroes? ¿No es eso una alusión a Luffy? Vaya, entonces espero que te conviertas en una armada para atraparme. Wangay abandonó la frase con desdén y regresó al barco con la comida recolectada. Al mismo tiempo, en el barco pirata Arrita, obtuve una carta de navegación del mar de China Oriental, y probablemente pueda entender la dirección. Vayamos directamente a Frostbomb Villaje, si Kojiro enseña manejo de la espada, no me convertiré en una potencia de Kendo. Con la ayuda de la habilidad de la fruta resbaladiza, Wangay observó avanzar el mapa de navegación del mar de China Oriental esta vez, y solo le tomó dos días llegar a Frostbomb Villaje. Aquí también todo está suspendido. Wangay tiene un objetivo claro, y si busca el Dojo de espadas directamente en la aldea, podrá encontrar a Kojiro. Si Guiyina todavía estuviera allí, podría atraparla ahora mismo y hacerle lo que quiera. Ay, es una pena que ya esté muerto, no es oportuno. Wangay pensó en la apariencia de Guiyina mientras caminaba. Por cierto, Navi Dusty es muy similar a Guiyina. Cuando llegue el momento, debo encontrar a Dusty y convertirla en mi persona. Puedo aprovechar el tiempo y detenerme para ayudarla a cumplir su sueño, recolectar todos los famosos cuchillos que se llevaron los malvados, y tal vez perdonarme por cocinar arroz maduro para ella. Wangay y Mei pensó para sí mismo, y pronto encontró el campo de Kendo de Kojiro. Kojiro estaba enseñando a varios niños cómo sostener espadas de madera en el Dojo y permaneció quieto. ¿Pero cómo consigo que me agradezca? De acuerdo con las leyes obtenidas en el mar de China Oriental, Wangay sabía que si estaba agradecido, la otra parte probablemente le enseñaría algunas de las habilidades principales. Kojiro frente a él no tenía a su hija Guiyina, por lo que tenía menos gratitud por su hija, y ahora realmente quería enviarle las gracias, solo se podía enseñar su poderosa habilidad con la espada. Wangay pensó en esto durante mucho tiempo. ¿Sentarse y beber y comer juntos un rato? Este es un amigo de vino y carne, sin ración. ¿Ser aprendiz de Kojiro? Mi propia presión es demasiado baja. Al final, sus ojos se iluminaron repentinamente y sufrió algunas pérdidas, así que era mejor casarse con él como un hermano con un apellido diferente. Como dice el refrán, cuando hay dificultades, debemos compartir las bendiciones y compartirlas. Mi fuerza actual es tan débil y mi fuerza en Kendo no tiene base, que definitivamente me ayudará a mejorar mi habilidad con la espada. Wangay inmediatamente sirvió comida, encendió incienso y el cielo y la tierra testificaron, manipulando a Gen Siro y a él para que se casaran con hermanos con apellidos diferentes. El sistema también es sensato y puede producir razonablemente tramas ocultas. Tú y Kojiro se vieron tan pronto como se vieron, tuviste que casarte con hermanos con diferentes apellidos, tú te convertiste en el hermano mayor primero, él se convirtió en el segundo hermano, aunque estaba indefenso ante esto, pero el asunto había llegado a este punto y lo aceptó de mala gana. Pero no me gusta que no conozcas el poder del Kendo y decidiste enseñarte Kendo, si barra no. Wangay inmediatamente hizo clic para aprender. Felicitaciones por obtener poder de espada de alto nivel. En un instante, Wangay sintió innumerables movimientos de espada, comprensión del arte de la espada, etc., alcanzando el dominio del nivel maestro, y un fuerte ki de espada brotó de su cuerpo. Ox, ¿es este el poder de Kendo de Kojiro? Aunque no es tan fuerte como el Kendo de Aukiyen y Auk, es completamente comparable al Foil Visester. Parece que ahora puedo abrir cientos de metros de mar mientras sostengo un famoso, tengo un cuchillo en mi mano y lo adhiero a la posición dominante. Wangay estaba muy entusiasmado con este simple poder. Hablando de cuchillos famosos, ¿quieres quitarle el cuchillo negro a Aukiyen en ese momento? Sin embargo, si realmente quieres tómalo, debes asegurarte de poder vencerlo después de que se detenga el tiempo. Olvídalo, hablemos de eso primero. Ejen, segundo hermano, el hermano mayor quiere viajar muy lejos, así que yo me iré primero. Gracias por enseñar el camino del Kendo. Wangay le dio unas palmaditas en el hombro a Kojiro. Kojiro aprovechó esta oportunidad para decirte que la próxima vez que nos encontremos sin él, no es tan fuerte y la posición del hermano mayor debe cambiarse. Jeje, qué clase de broma, detente por mí por tres años, mientras trabaje un poco más duro, los recursos y conexiones de todo el mundo pirata serán utilizados por mí, y es difícil mantenerme fuerte. Wangay ha estado en este mundo durante más de 20 días y se ha vuelto cada vez más confiado y engreído. Luego, Wangay recogió muchos suministros en Frostbond Villaje, encontró un barco mejor en el muelle, tomó la carta de navegación del Mar de China Oriental y se preparó para ir a la base naval, primero para quitarle el cuchillo a Solón. Después de todo, por cierto, ayúdala a completar el sueño de la esposa de Dusty. Tres días después, Wangay llegó a la base naval del Mar de China Oriental. Aquí es donde se las arregla el coronel Monca. Vaya directamente al lugar de ejecución de la base naval, pero no encuentre a Solón. Wangay inmediatamente se dio cuenta de que Luffy estaba a punto de hacerse a la mar y el mundo se detuvo. Ahora probablemente Solón no sea arrestado por la marina, pero la mayoría de ellos están en la ciudad base naval, tal vez el perro lobo que está matando a Berumeber. Solón fue arrestado por el perro lobo que mató a Berumeber. Wangay buscó por todas partes de la ciudad. Nos llevó menos de una hora encontrar a Solón entre la multitud de espectadores. Solón sostuvo a una niña en una mano, esquivando el ataque del perro lobo, y con la otra cortó al perro lobo con un cuchillo, en esta escena de acción estática. Tú, chico, no eres superficial, un embrión tan pequeño y hermoso, para ser sostenido en tus brazos durante tres años, esto es inaceptable. Wangay se acercó con una sonrisa, tomó a la niña de los brazos de Solón, la dejó a un lado y luego tomó los tres cuchillos de Solón. Tomaste tres de los cuchillos de Saurón, uno y un texto, y dos cuchillos sin nombre, y él se enojó y te pidió que los devolvieras, de lo contrario debe matarte. Vaya, matarme. Soy tu tío. Además, ¿por qué debería devolverte el dinero por lo que tomé con mi habilidad? Sin embargo, si realmente quieres recuperarlo, ve a Dusty tú mismo y consíguelo. Esta carne de perro lobo no se puede desperdiciar, haz un perro. Estofado de carne, compénselo. Wangay sostuvo tres cuchillos en una mano, llevó la carne del perro lobo asesinado, encontró un restaurante y la cocinó él mismo. El día después de comer y beber, Wangay Kai abandonó la base naval. Pensando que en el camino a Orange Town, esperaba encontrarse con Nami. Pero en el borde del puerto, Wangay de repente vio a una mujer con un rostro muy similar a Nami, e inmediatamente se acercó y de repente se emocionó, se volvió. Resulta ser Nami. Nami. Parece que Nami quiere conseguir un mapa de la gran ruta marítima, y ha venido a la base naval con anticipación para probar suerte. Pero él no lo encontró, así que se fue de aquí y finalmente se aventuró. Para robar el mapa de la gran ruta del lado de Buki. Jeje, parece que tenemos un destino, solo te extrañé, te vi. Wangay sonrió e inmediatamente abrazó a Nami y se subió a su bote, aunque era un bote, solo los dos podían acostarse y descansar cómodamente. Dice, estás sosteniendo a Nami en tus brazos, ella sigue resistiéndose, pero desafortunadamente la resistencia es infructuosa, pero noté que no quisiste aprovechar la oportunidad, pero comencé a preocuparme de que lastimarías su vida, así que lastimosamente y astutamente te suplicaron clemencia. No te preocupes, primero te dejaré de ver favores y te ayudaré a resolver la amenaza del grupo pirata de Aaron a tu cocosia villaje, y luego te dejaré agradecerte con tu propio ejemplo, no es excesivo. Wangay puso a Nami suavemente en el tablero, se sentó a un lado, controló el barco, miró la carta de navegación del mar de China Oriental y no podía esperar para correr a Cocosia Villaje. Al llegar al pueblo de Cocosia, ya era de noche. No, esta noche, está bien dejarme quedarme en tu casa, ¿verdad? Wangay lleva a Nami en su espalda y, con su memoria, busca la casa donde vive Nami y no Kigao en el pueblo. Cargaste a la fuerza a Nami en tu espalda durante mucho tiempo, y ella no entendía cada vez más lo que querías hacer, pero de repente sentiste que ningún chico la había cargado así, y por un momento sentí que estabas muy dependiente y seguro, por lo que mi cara se puso un poco roja inconscientemente. Oh, miren, ¿cómo pueden ustedes, chicas, moverse tan fácilmente? Las cargué a la fuerza en mi espalda, ¿realizaron siquiera un autoataque en la rebelión? Sin embargo, ¿cómo piensan? Así, naturalmente es mejor para mí. Wangay estaba feliz en su corazón, esto es una buena señal. Media hora después, Wangay finalmente encontró un bosque de naranjas, pero si no hubiera visto a Nokigao, realmente no sabía dónde vivía Nami. Uf, estoy cansada, afortunadamente tienes una buena figura y eres relativamente liviana. Entras a la casa de Nami y Nokiga y pones a Nami en la cama, y ella de repente se pone tensa, preguntándose si quieres robarle, pero pensando que no le he hecho nada en todo el día, está confundida al respecto. No te preocupes, antes de dejarte que me debas favores, como persona de principios, simplemente dormí esta noche. Además, ni siquiera lo haces. Tienes un hombre en tu familia, así que tengo que quedarme y protegerte esta noche. Sé que la existencia del grupo pirata del dragón malvado debe haber causado que ustedes dos hermanas no durmieran pacíficamente ni una sola vez, ¿verdad? Ahora tengo que dejarte dormir bien. Wangai se dijo a sí mismo, recogió las naranjas colocadas a un lado y se comió tres de una vez, dulce ladrón. Por cierto, está oscuro, tengo que dejar que la hermana de Nami, Nokitaka, también entre a descansar. La cama es relativamente grande, tres personas deberían ser suficientes. Recogiste de manera dominante a Nokigao, ella parecía confundida por el horror y preguntó quién eres. Pide que la sueltes rápido o tendrás que gritar pidiendo ayuda. Pusiste a Noki en lo alto de la cama, ella se dio cuenta de que no era bueno, no podía resistirse a un hombre como tú y rompió a llorar por eso. Uh, eso es. Vergonzoso, no he hecho nada todavía. Pero desde este punto de vista, Nokigao no es tan abierta como Nami, vaya, Nami es digna de ser una gata ladrona y su corazón es muy salvaje. Próximo. Para evitar que Nokiko se pusiera demasiado nervioso y asustado, usó la mano de Nami para sostener a Nokigao. Nokigao notó que Nami también estaba allí, e inmediatamente dejó de llorar y te suplicó piedad, mientras no lastimara a Nami, podía hacer cualquier cosa. No te preocupes, no te haré daño, esta noche solo quiero protegerte, hacerte sentir dependiente, dormir bien, eso es todo. A medida que el cielo se oscurecía, Wangaino fue cortés y abrazó uno por uno en sus brazos para descansar. Rodeaste de manera dominante a Nokigao y Nami con tus brazos, y los dos se preocuparon por la seguridad del otro, por lo que no se atrevieron a liberarse de tus brazos. Después de que Nokigao y Nami notaron que estabas dormido, las preocupaciones en sus corazones se relajaron mucho, pero no se atrevieron a despertarte, por lo que solo pudieron recostarse en tus brazos y dormir lentamente. Durante este periodo, sintiendo el calor en tu cuerpo, los latidos del corazón de Nokigao y Nami se aceleraron, y de repente ambos se sintieron maravillosamente acostados en tus brazos, con una sensación de seguridad sin precedentes. Nokigao y Nami no pudieron evitar sonrojarse, y pensaron al mismo tiempo en sus corazones. ¿Habrá un hombre a su lado en el futuro y habrá esta sensación de seguridad todos los días? Pero Nokigao y Nami no se atrevieron a pensar profundamente, estaban preocupados el uno por el otro, ¿y si a mi hermana le gustara este hombre? ¿Qué pasa si a mi hermana le gusta este hombre? Al día siguiente, Wangai abrió los ojos e inmediatamente sintió que los hombros de ambos lados estaban extremadamente doloridos. Se estima que esta vez es demasiado cansado. Cuando vio a Nokigao y Nami acostados en sus brazos, Wangai recordó que estuvo fuera noche y que tenía que estar cansado de las dos bellezas para descansar. Retiraste suavemente a Nokiku y Nami, ellas ya se habían despertado y sintieron tu ternura. Ejen, ¿está bien esto? Parece que hoy es otro hermoso día. Cuando vaya a comer algo primero, ayudaré a tu aldea a resolver la amenaza del malvado grupo pirata dragón. Después de que Wangai se haceó y desayunó, tomó un barco hacia el paraíso marino de los piratas del dragón maligno. Tres horas más tarde, finalmente encontró el paraíso marino construido por los piratas del dragón maligno. Vaya, es como un palacio en el mar, y parece que ha exprimido el dinero de muchos pueblos cercanos. Yo, Wangai, he eliminado el daño a la gente, y hoy tengo que matarlos a todos y matarlos a todos. Nadie puede morir, pero se puede desactivar. De repente, se levantó una línea de escritura y Wangai frunció el ceño, ¿no podía matar gente? ¿Y si mató? El tiempo detiene el mundo, terminará a un ritmo acelerado. Entonces olvídalo, no vale la pena que los mate. Hay muchas formas de resolver la amenaza de los piratas del dragón malvado en la región del mar de China Oriental. Entras al paraíso marino y golpeas a un dragón, y él te gruñe enojado y te mata sin importar quién seas. Oh, oye, te tengo mucho miedo, aunque no está muy claro, después de que se detenga el tiempo, el escenario se sumará a la disputa entre tú y yo, pero ahora, mientras no mates tú, parece que puedes hacer cualquier cosa. Sacaste un famoso cuchillo desconocido y le cortaste la nariz dentada a Aaron. Aaron te miró con ojos escarlata. Creo que debes ser un cazarrecompensas invitado por personas de las aldeas circundantes para lidiar con él. Comienza a amenazarte con esto, y todos en la aldea cercana podrían morir por tu culpa. Al ver tal mensaje, el rostro de Wangai se volvió sombrío. El pescado en el tablero es carne y se atreve a amenazar a la gente. Esto no se puede decir sin golpearlo hasta la mitad de la muerte. Wangai encontró una gran barra de hierro en su mano y golpeó a todos en el grupo pirata del dragón maligno con una paliza aplastante. Los golpeaste con una gran barra de hierro durante media hora y se desmayaron uno tras otro. Corte, sigo pensando en lo poderoso que es, soy una persona común, solo luché durante media hora, ustedes no pueden aguantar, que peces son varias veces más poderosos que los huesos del cuerpo humano común, es completamente en vano. Sin embargo, esta vez ya he avanzado con anticipación, por el bien de la señora Xi Ali de la isla Gyojin, no te romperé los brazos ni te dejaré cojo, pero te enviaré personalmente a la marina. Wangai pensó en la señora Xi Ali, como una persona pez, parecía muy buena. También pensé en la coronel Tina, la hermana real. Si él le captura a estos piratas, no sé cómo la otra parte le agradecerá por no buscar dinero. Próximo. Wangai hizo varios viajes a Cocosia Villaje para transportar todas las propiedades del Evil Dragon Pirate Group de regreso a Cocosia Villaje, con la esperanza de que el dinero se distribuyera a las aldeas afectadas en el futuro. También mató a toda la gente de los piratas del dragón malvado, los subió al barco y los trajo de regreso a la aldea de Cocosia. Has arrestado a la gente de los piratas del dragón maligno, y toda la gente en más de una docena de aldeas isleñas lideradas por Cocosia Villaje, te expresan su sincera gratitud y te consideran el salvador en sus corazones. Tu reputación en el mar de China Oriental ha aumentado. Cam, que gracias, el valor de la reputación es completamente ilusorio. Solo quiero saber ahora si puedo llevarme con éxito a Nokigao y Nami. Wangai estaba ansioso por regresar a la residencia de Nami. Nokigao y Nami, dos personas, se enteraron de que derrotaste a la gente de los piratas del dragón maligno, y también los capturaste y los trajiste de regreso a la aldea de Cocosia, los dos te están muy agradecidos, sienten que eres muy bueno. Y muy seguro. Para ellos, realmente resolvieron la amenaza de los piratas del dragón maligno, son un hombre bueno y confiable, y piensan que deben agradecerte, así que cuando te miran a la cara, no pueden evitar conmoverse. Al ver el mensaje, Wangai se emocionó de repente. Jeje, ¿tienes que agradecerme? No sé cuánto quieres agradecerme. Wangai lo está deseando. Mira a Sanokiku y Nami con emoción y anhelo, sus ojos se desvían, se sienten muy nerviosos, y saben lo que quieres, pero dudan. ¿Dudando? Entendido, debe ser la introversión de una chica. Tomas la mano de Nami, pero ella quiere que elijas a Nokigao. Ah, ¿esto? Obviamente la mujer más abierta, ¿por qué de repente tuvo tanta cortesía conmigo? Wangai quedó atónito, pero pudo ver que a Nami realmente le importaban los pensamientos de Nokigao. Parece que esta es también la razón por la que Nami dudó, no sé por qué Nokigao dudó. Wangai aprovechó esto para explorar sus mentes. Tomaste la mano de Nokigao, pero ella quiere que elijas a Nami. Al ver el mensaje que apareció, Wangai finalmente lo supo. Los dos se están esforzando, ambos queriendo alcanzarse el uno al otro. Pero lamentablemente el concepto sigue siendo demasiado pedante. ¿No sería mejor si supieran compartir entre ustedes? Olvídalo, déjame ayudarte a aceptar la realidad. Entonces, Wangai separó a Nukigao y Nami en habitaciones separadas. El primer día fue Nami. El día siguiente fue Nokigao. El tercer día fue Nami. El cuarto día fue Nokigao. Tú, Nokiku y Nami se llevan bien desde hace medio mes, y después de sentir por ti una felicidad que nunca habían tenido, te odian y te aman como a un sinvergüenza codicioso, pero pensando que ya lo son. Así, ¿qué más pueden hacer? Solo puedo consolarme mutuamente en mi corazón, afortunadamente no soy hermana, pero crecimos juntas desde pequeñas y parece que no puedo tener a alguien así. Oh, mira a la mujer, en realidad es solo un rechazo verbal, de hecho, el cuerpo es realmente honesto. Después de medio mes de comunicación profunda con ellos, les dejé abandonar sus conceptos decadentes. Sin embargo, he estado en Cocos y Avillaje durante medio mes, y es hora de irme por el momento. Namede sabe que vas a dejar Cocos y Avillaje y emprender un viaje en barco, preocupado por tus malas habilidades de navegación y decidió enseñarte las habilidades de un navegante. ¿Quieres aprender? Jaja, ¿es este el beneficio de tener una esposa? La pregunta que me vino a la mente llegó al momento siguiente. Wangai felizmente hizo clic para aprender. La habilidad de mi esposa Nami para navegar viene con su propio talento, y después de aprender su habilidad para navegar, puedo sacar inferencias de muchos conocimientos relacionados. Gracias esposa. Wangai sonrió feliz y cubrió el rostro de Nami con ambas manos. ¿Besaste a Nami? Ella se sonrojó muy tímidamente y te dijo con delicadeza, ¿odías y hazle este tipo de cosas a la gente durante el día? Ejen, las indicaciones de texto de este sistema son realmente asombrosas y también tiene una sensación de sonido. Nami vio que no te movías e inmediatamente te dijo, sé justa, has besado a gente, vas a besar a tu hermana. Sí, sí, sé justo, pero no lo he olvidado en absoluto. Wangai sonrió y caminó hacia Nukigao a un lado. ¿Besaste a Nukigao? Ella estaba muy feliz, pero de repente se disculpó un poco, diciéndote que no tiene nada que enseñarte, solo puede intentar darte un bebé. Ejen, ¿tener un bebé? Parece que es demasiado pronto para decir tal cosa. Wangai estaba avergonzado y un poco incómodo, pero después de pensarlo, realmente tuvo un hijo, y fue cuatro años después. Tú sostienen a Nami y no Kiko en una mano, están muy contentos, saben que te vas al mar, te dicen que el camino es seguro y tranquilo, pero debes regresar para verlos, ellos obedientemente esperarán a que regreses. Nami es aún más reacia contigo, reuniendo el coraje para agregar, si te extrañas mucho, definitivamente irás al mar a buscarte, y si tienes reputación en el mar, tu esposo debe venir a buscarte. Yo. Mire. Las indicaciones de texto que siguen apareciendo. Wangai estaba muy contento, todas eran sus buenas chicas, tocó las cabezas de las dos con mucho amor y partió directamente. Han pasado. 35 días desde Wangai vino a este mundo. Todavía hay mucho tiempo, más de dos años y diez meses. Unos días después, Wangai llevó a la gente del grupo pirata del dragón malvado, a finalmente encontrar un restaurante en el mar, y reponer algo de comida aquí. Y continuó navegando en el mar de China Oriental. Lo principal es encontrar a Aukiyemiauk. Cuando Luffy se hizo a la mar por primera vez, Aukiyemiauk probablemente había llegado al mar de China Oriental, y estaba persiguiendo a los piratas de Krek. Wangai quiere quitarle el cuchillo negro más fuerte de Aukiyemiauk Knight, no importa cuánto odio cree, hablemos de ello primero. El quinto día de búsqueda de Aukiyemiauk en el mar de China Oriental. Wangai llegó a Roguetoun en el camino, encontró una tienda de armas que vendía tres generaciones de Fantasma Chee, y se llevó tres generaciones de Fantasma Chee. Sí, a Dusty definitivamente le gustará este famoso cuchillo. Wangai fue inmediatamente a la guarnición naval en Roguetoun para buscar a Dusty. Finalmente, en un buque de guerra estacionado que estaba a punto de partir, vio a Dusty. Besaste a Dusty de manera dominante y ella preguntó horrorizada, ¿Quién eres? ¿Por qué me besaste tan pronto como viniste? Jeje, ¿Todavía necesitas decir esto? Te lo diré de inmediato. Aturdiste a Dusty, la sacaste del buque de guerra y corriste hacia un hotel. Efectivamente, en términos de trama, yo puede interferir con mis pensamientos y acciones, pero no esperaba dejarla inconsciente. Al ver el mensaje, Wangai simplemente lo pensó y no podía esperar al oficial. Después del hecho, Wangai arrojó a Edao Jiwen, tres generaciones de fantasmas y dos cuchillos famosos desconocidos sobre la cama, y abandonó Roguetoun directamente. Cuando Dusty se despertó, se dio cuenta de que ya no era una niña, sino una mujer, y escupió sangre con ira en el acto. Ah, esto. ¿Cómo pudo ser tan exagerada su reacción? Wangai, que había estado lejos de Roguetoun, vio el aviso que apareció de repente, y su corazón se llenó de culpa. No, tengo que regresar y salvar nuestro parientes de piel. Wangai inmediatamente se dio la vuelta, y se apresuró a regresar a Roguetoun. Cuando Dusty vio el famoso cuchillo en la cama, no pudo evitar volverse loca con sus manos, empujó los cuatro cuchillos al suelo y lloró. Wow, ¿por qué hacerme esto? ¿Qué significa intimidarme a plena luz del día de esta manera y dejar algunos cuchillos? Podría ser que algunos cuchillos sean un consuelo para mí. ¿Sólo quieres que te perdone? Esto es imposible, absolutamente imposible, me insultas tanto, no importa quién seas, te atraparé con mis propias manos y te mataré. Al mirar, las indicaciones de texto que seguían apareciendo, Wangai se sintió cada vez más culpable en su corazón. Después de regresar corriendo al hotel, entró corriendo y abrazó a Dusty con fuerza. Dusty, como una pesadilla, te vio entrar corriendo a la habitación y la abrazó con fuerza, luchando con esto, maldiciéndote, bestias, bestias, ladrones lujuriosos, déjame ir, yo voy a matarte. De repente besaste y bloqueaste los labios de Dusty, y su cuerpo de repente tembló, pero rápidamente volvió a sus sentidos y su boca seguía resistiéndose. Después de unos minutos sin éxito, Dusty te mordió los labios, aprovechó esto para liberarse, tragó aire y te miró con enojo, pero al ver tu rostro lleno de angustia por ella y sangre en sus labios, de repente se volvió un poco más complicado. Dusty se volvió hacia ti con frialdad, incluso si te gustó muy retorcidamente, pero no puedes atraparme por este medio, pase lo que pase, nunca te perdonaré por lo que me hiciste. Atragiste a Dusty a tus brazos, seguiste tocando su cabeza con tus manos, ella siguió luchando, no dejaste que tocaras su cuerpo, la ira atacó el corazón, de repente escupió sangre nuevamente, te desmayaste, me voy, he vomitado sangre dos veces y soy demasiado cruel conmigo mismo. Al mirar el mensaje de texto, Wangai estaba indefenso, pero podía apostar de acuerdo con el complicado estado de ánimo de Dusty. Pusiste a Dusty en la cama, la cubriste con una colcha, besaste su frente, de hecho, ella se ha despertado, no abrió los ojos, pero su corazón está más dolorido por esto, no puedo entenderlo, obviamente. Eres un chico muy guapo, se ve muy positivo y alegre, ¿por qué usas este medio para atraparme a la fuerza? Al ver este mensaje, Wangai quedó directamente atónito. Buen chico, se ve guapo, es realmente útil. Pero es mejor golpear mientras el hierro está caliente, ir a buscarle un medicamento, cuidarla bien por un tiempo y luego irse. Wangai encontró la farmacia. Debido a que solo conocía algunas hierbas chinas que nutrían el yin y la sangre, solo cogió algunas hierbas que nutrían el ki y la sangre. De vuelta en la cocina de la posada, prepárate para Dusty de inmediato. Le das de comer a Dusty para que tome medicinas, ella todavía te ignora, pensando para sí misma, no creas que ese cuidado falso quiere ser perdonado. Vaya, mira, las mujeres están empezando a ser obstinadas otra vez. En mi opinión, cualquier mujer es simplemente una boca dura, siempre que haya un intercambio profundo sobre esto, seguramente podrá enamorarse durante mucho tiempo y cualquier rencor se podrá resolver. Las comisuras de la boca de Wangai se elevaron con una sonrisa maravillosa. Luego, los próximos 12 días, Wangai cuida de Dusty durante el día y descansa con Dusty por la noche. A veces, al hacer los deberes, hay que leer una docena de libros en una noche. Incluso Dusty, que no quería perdonar a Wangai, estaba realmente asustado y sus emociones hacia Wangai se volvieron cada vez más complicadas. Creo que esta persona es realmente conmovedora yodiosa, gentil y tortuosa, se ocupa de todo durante el día, y se lastima mucho por la noche. Diez días después, cuando Dusty supo que finalmente te ibas, no pudo evitar derramar lágrimas, llorando y diciéndote, apúrate y vete, por favor, aunque no te perdonaré, te juro que no iré a arrestarte. Vaya, solo diré que no hay ningún error en esta razón humana. Al mirar el mensaje de texto que apareció, Wangai Kou dijo con una sonrisa, De hecho, sé en mi corazón que Dusty no quiere darse cuenta, pero le preocupa que si se da cuenta, la llevará sola a hacer su tarea. Por supuesto, también hay una pequeña razón por la que el corazón de Dusty está particularmente complicado ahora. ¿Quién puede negarle a un hombre una meticulosa ternura durante el día y una meticulosa felicidad por la noche? Además, antes Dusty era una chica sin formación. Ahora, después de estas cosas, es inevitable que no seas blando y obsesionado, pero te da vergüenza de mostrarlo directamente. Sin embargo, las cosas se han calmado y es hora de partir. Aún queda un largo camino por recorrer y puedo navegar rápido en el mar, pero cuando llego a tierra, no hay otro medio de transporte y tengo que caminar un largo camino. Especialmente el reino de Alabastán, en el desierto. Pero para Vivi, no importa lo lejos que esté, tienes que seguir adelante. Le diste un abrazo a Dusty, e incluso le tocaste la cabeza como a una niña, ella no pudo evitar tener emociones más complicadas, pero ese yo no es lo que quiere ver, impotentemente enojada y te muerde el hombro con fiereza. Te aprovechaste de su falta de atención y le robaste la cara a Dusty, ella pisoteó con ira y te llamó bastardo, es mejor no caer en tus manos un día sin resistencia, de lo contrario morirás. ¿Quién iba a creer esta linda reacción de patear su pie, diciendo palabras tan crueles? Pero si realmente muero algún día, me temo que no podrás resistirte a venir a rescatarme. Wang, que ya está sentado en el barco, está lleno de expectativas para el futuro después de que el tiempo se detenga y realmente quiere ver cómo las chicas hermosas de todo el mundo lo perseguirán. Wang, pasó otros tres días buscando al chico de Aukeye en el mar de China Oriental, pero puede ser que el área del mar sea demasiado grande y no haya tiempo durante varios meses, y es realmente difícil toparse con Aukeye. Día 4. Wang, Wang llegó a la zona marítima cerca de la montaña Upsi de Daun, pero se topó con varios buques de guerra liderados por el coronel Tina, parece que quiere probar suerte aquí, puede esperar a que los piratas quieran ir al otro lado. De la gran ruta, Wang inmediatamente dio un paso al frente, sonreíste y besaste a Tina, pero al ver que arrojaste el dragón pirata ofrecido por la marina frente a ella, inmediatamente sonreíste muy atrevidamente y te preguntaste, Proina, y capturaste un pirata para Ina, es Proina. ¿Quieres atrapar un pirata para Ina? Si este es el caso, Inako no se negará, un intercambio que le ahorrará problemas, Inako está dispuesta a aceptarlo. Es más, tu pequeño se parece bastante a Ina, pero si tomas la iniciativa nuevamente, Inata puede no puedo evitar querer comerme tu cuerpo. Ejen, es digno de la hermana mayor de Tina, en realidad es más abierta que esas niñas. Aunque el texto despierta los pensamientos internos de Tina, puedo ver plenamente el encanto y la fuerte intelectualidad que muestra Tina. Sin embargo, si ella lo dice, será emocionante. Le arrojaste a todos los piratas en el barco a Tina, ella se quedó atónita al ver esto, no esperaba que tuvieras tanta preparación, e incluso le preocupaba que lo que acabas de decir, debas tomarlo en serio. Cuando Tina te mira, no puede evitar dar un paso atrás y mantenerse a una distancia segura de ti. ¿Qué? Pensé que el coronel Tina hablaba en serio, resultó ser solo hablar en grande, realmente pensé que podría hacerme tan casual. Pero el I también sale de la boca, y las palabras pronunciadas deben ser siempre responsables de mí. Te apresuraste y abrazaste a Tina con fuerza y la besaste, ella luchó con él y luchó contigo, pero tu habilidad con la espada era tan poderosa, que Tina no pudo resistir y casi fue apuñalada por ti. Tina no esperaba que tu fuerza fuera tan fuerte, todavía eres una maestra de Kendo, no entiendo por qué eres una maestra de espada tan poderosa, en realidad estás en el mar de China Oriental, no debería estar en él. Etapa del nuevo mundo. Pero Tina no entró en pánico, te dijo, no pelees, no pelees, no esperaba que fueras tan fuerte, parece que Ina solo puede ser responsable de ti, después de todo, no hay nada otro rencor entre nosotros. Vamos, acabas de enviar cinco piratas más a Ina, pero menos el beso que acaba de aparecer una vez, así que solo te quedan cuatro oportunidades. Jeje, sigue siendo la hermana real de Tina la que es más inclusiva e informal, pero tal vez ella realmente anhela mi cuerpo. Pero si ese es el caso, entonces es fácil de hacer. Iré y arrestaré a toda la gente de los piratas de Kreek, y luego buscaré al coronel Tina para obtener un pez gordo, tal vez el resultado sea fluido. Las personas que fueron a atrapar a los piratas de Kreek y, por cierto, también pudieron encontrar a Aukie Miouk. Al menos en la obra original, Aukie apareció en el mar de China Oriental debido a algunos secretos ocultos, persiguiendo y matando a los piratas de Kreek. Algunas personas especulan que este secreto, se dice que la gente de los piratas de Kreek, acaba de entrar en la gran ruta, y se toparon con el magnate de la espada número uno del mundo desconocido, Aukie Miouk, y de hecho se burlaron del barco de Aukie como si fuera un barco ataúd. Pero también existe tal especulación, que dice que al pasar se topó con Aukie Miouk, que estaba parado en el barco ataúd para orinar. Por cierto, ¿cómo se me olvidó el punto clave? Tanto Aukie como Kreek regresan del mar de China Oriental por una gran ruta, por lo que solo hay dos posibilidades. Una es tomar la carretera oficial controlada por la marina, y la otra es tomar el mar sin viento. La gente de los piratas de Kreek pudo regresar al mar de China Oriental por error, y el camino oficial era imposible, la mayoría de ellos entraron al mar sin viento, y afortunadamente regresaron al mar de China Oriental. Como el espadachín número uno del mundo, Aukie es posible caminar por el mar sin viento, o por el camino de los oficiales navales, pero para perseguir a los piratas de Kreek, la mayoría de ellos también caminan por el mar sin viento. Es decir, después de buscar durante tanto tiempo en el mar de China Oriental, no he visto a Aukie, la mayoría de ellos están en el mar sin viento, y ahora está detenido, no hay impacto de factores ambientales, puedo ir a cualquier parte. A voluntad. Wang Wai hizo un juramento, siguió el mapa de navegación del mar de China Oriental, entró en el mar sin viento, y vio que había muchos reyes del mar en la superficie del mar, y no podían moverse, e incluso los reyes del mar, de miles de metros de tamaño, estaban estacionarios. En el aire. El área del mar sin viento no es pequeña. Espero poder encontrar a la gente de Aukie, y los piratas de Kreek en poco tiempo. Los recursos de alimentos y agua dulce, fueron suficientes para más de un mes, y Wangai llevó muchos de ellos en el barco, pero no quería perder demasiado tiempo buscando a Aukie y otros. Unos días más tarde, después de navegar en el mar sin viento durante mucho tiempo, no quedó rastro de Aukie, y, efectivamente, los seres humanos todavía son demasiado pequeños para afrontar el entorno marino. Si tan solo pudiera volar en el cielo. Iré, qué pulpo tan grande, esta también debería ser una clase de rey del mar, ¿verdad? Espera, entre los innumerables tentáculos del pulpo, parece haber absorbido algo. Wangai vio un pulpo con un tentáculo de miles de metros de largo y cientos de tentáculos, como un volcán fijo en el mar, muy gigante y espectacular, y encontró un barco pirata atacado enredado por varios tentáculos enormes. El barco pirata se hizo añicos, y la bandera pirata resultó ser la bandera del barco pirata Crec. Parece que tantas flotas del barco pirata Crec partieron en la gran ruta, pero cuando regresaron al mar de China Oriental, solo quedaban unas pocas, y la mayoría de ellas deberían haberse perdido aquí en el camino a través del sin viento. Mari escapó de regreso al mar de China Oriental. Sin embargo, es posible que Aukie también haya estropeado algo. Dado que los restos del barco pirata Crec aparecen aquí, significa que el pirate Crec superviviente y el Aukie Niaup que lo persigue se encuentran en esta gran área. De repente, Wangai no tuvo prisa y cuando vio al rey marino tipo pulpo, sintió un poco de hambre. ¿No sabes qué tal asar una brocheta de pulpo sea aquí? Cortaste un tentáculo de rey marino tipo pulpo con un objeto contundente, y fue tan doloroso que te llamó ser humano abominable, lo torturaste con un cuchillo tan sin filo, y si quieres comer carne, no puedes dar ¿Un dolor largo en lugar de un dolor corto? Ejen, lo siento, le di el famoso cuchillo a la esposa de Dusty, de lo contrario definitivamente te haré fácil ser un ladrón ahora. Corta un tentáculo de pulpo, ponlo en un bote pequeño y continúa navegando. Mediodía después, detrás del pulpo rey del mar, finalmente se encontraron Aukie Niaup y su barco a Taúl. Hermano Aguila, realmente haces que sea fácil de encontrar. Oye, el cuchillo que tienes en la espalda se ve bien, me gusta mucho, es mío. Oye, tu barco a Taúl también se ve bastante delicado, y la forma también es única, parece que a mí también me gusta, es mío. Wanai transfirió directamente la comida en el pequeño bote al barco a Taúl, y comenzó a ocupar las pertenencias de Aukie Niaup. Tomaste el Black Niffenite más fuerte de Aukie Niaup, y él desarrolló una superintención asesina contra ti, por lo que inmediatamente le devolviste Black Niffenite. Te apoderaste del barco de Aukie Niaup, y él inmediatamente estalló, blandiendo una pequeña cruz que colgaba de su pecho y te lanzó un corte aterrador, pero tú lo bloqueaste con un cuchillo negro Knight. Mire, el mensaje de texto. Wanai sabía que, en circunstancias reales, no podía vencer Aukie, por lo que tuvo que crear algunos problemas. De repente te acercas sigilosamente a Aukie Niaup y lo dejaste inconsciente. Es hora de parar, ¿verdad? Wanai fam usó un cuchillo de mano, para cortar la nuca de Aukie Niaup, participando en la idea del escenario, y el mensaje de texto se integró, por lo que se desmayó. Para el fondo del barco ataúd, la capacidad de usar la fruta resbaladiza, se utiliza para realizar el encantamiento sinovial. Rema suavemente la superficie del mar con pulpa de madera, y avanza rápidamente en un instante. Otro día después, frente a la clase Octopus Sear Kim, se encontró el barco pirata Croc, y se buscó la flota de más de 30 barcos piratas, y en la actualidad solo había 3 grupos piratas. En el barco principal, el gobernador pirata Click, el hombre fantasma Akin, Yron Vivalu, el oficial de personal Eliman, el instructor de artes marciales Aslu, el cerrajero Keiad, etc. El resto de los piratas, al menos unos cientos. Vaya, este grupo de piratas es un poco excesivo, y un barco pirata tan grande, no tengo la capacidad de remar en este momento. Incluso si tengo la capacidad de deslizar frutas, es muy difícil encantar todos los encantamientos para reducir la fricción en la superficie del mar. Parece que solo se pueden llevar a líderes y cuadros importantes. En este sentido, One Eye solo se llevó al gobernador pirata Click, al hombre fantasma Akin, T. Vivalu, al oficial de estado mayor Eliman, al instructor de artes marciales Aslu y al cerrajero. Esperaba con ansias como se compensaría la coronel Tina en ese momento. Regrese a las aguas cercanas a Upsi de Down Mountain y aborde el buque de guerra del coronel Tina. Sostienes sin ceremonias a Tina en tus brazos, ella está un poco nerviosa por esto y quiere sacarte, pero la sostienes con ambas manos muy fuerte, ella solo puede responderte con un poco de timidez, hermana es una anciana. ¿Realmente no te importa en absoluto? Ahora, Ina, a los ojos de One Eye, es como un NPC, el cuerpo no puede moverse, pero un toque equivale a un click y puedes comunicarte con indicaciones de texto. Al ver ese contenido de texto en este momento, las comisuras de la boca de One Eye se elevaron. Aunque la edad de Ina es un poco mayor, tiene unos 32 años, 14 años mayor que ella. Es más, el encanto de Ina y permanece, el cuerpo es sexy, la cintura es delgada y el físico es excelente. Un coronel Ina tan heroico y sexy, que ya está en sus brazos, ¿quién puede negarse fácilmente? Soy un tonto, me importa tirarme un pedo. Besaste a Ina, ella se resistió un poco al principio, pero como nunca había conocido a un hombre con un comportamiento tan dominante hacia ella como tú, realmente no pudo evitar sentirse bien contigo. Después de un tiempo, el aliento que Ina contiene ha estado cooperando contigo durante mucho tiempo, está casi agotado y no puedes respirar, así que realmente no puedo evitarlo, así que te empujé y dijo que esta vez tienes que alcanzar al menos 5 piratas durante tanto tiempo, entonces, ¿cuántos piratas atrapaste para Ina? ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Quieres luchar contra 5 piratas? Eso no está bien, lo que quiero es tener un entendimiento más profundo contigo, de lo contrario, no lo haré. Trajiste a 6 personas, incluidos Click, Akin The Only, Tiev Ivalu, el oficial de personal El Iman, el instructor de artes marciales Aslu y el cerrajero Keiad, ante los ojos de Ina. Ina está atónita al ver que eran Kreek y otros, la banda pirata más grande en el mar de China Oriental, pero no esperaba que para encontrar una oportunidad para aprovecharla, destruirías al grupo pirata Kreek, así que rápidamente. Los sentimientos de Ina por ti están muy conmovidos por esto, y siento que debes ser sincero con ella. Ejen, la capacidad de tónico cerebral de una mujer es realmente escandalosa. Sin embargo, esto también muestra que muchas mujeres son buenas tocando criaturas. Siempre que hagas algo bueno por ella en serio, tal vez puedas conseguirlo fácilmente. Ahora es el momento de probar la reacción de Ina y ver qué pasa. Llevaste a Ina hacia la cabina del buque de guerra, y ella inmediatamente se puso nerviosa y te preguntó qué querías hacer. De hecho, sé lo que quieres hacerle, pero creo que este desarrollo no será demasiado rápido. Entonces ese es el caso, después de un largo día, ¿te preocupa que te malinterprete? Entonces puedes poner cien mil, tranquilo, para ti todavía hace mucho, además, no eres una chica de diecisiete o dieciocho años, tienes treinta y tantos, es posible enamorarse de un unos pocos años, entonces no concuerda con el hecho de que una mujer de esta edad debería ser como un lobo. Normalmente, las mujeres de esta edad no tienen el tiempo ni la energía para dedicarse a estos para desarrollarse, y si les gusta de un vistazo, se lo darán directamente para ser felices. Wang Ai se dijo a sí mismo con seriedad, y sus pasos no se detuvieron en absoluto. Ina siente que realmente no puedes esperar, además usted también la excita con algunos deseos maravillosos y realmente no quiere negarse. Pero pronto, los ojos de Ina se elevaron mucho porque la llevabas, y de repente notó que el cuchillo negro más fuerte de Aukiyeniauk, el espadachín número uno del mundo, estaba en tu barco, y también estaba Aukiyeniauk, que fue capturado por tú. El corazón de Ina se sorprendió por esto, ya creo que tu fuerza es buena, no esperaba que tu fuerza fuera tan fuerte, incluso el espadachín número uno del mundo como Aukiyeniauk puede ser capturado. El suplemento cerebral de Ina comenzó a recuperarse nuevamente, podría ser que Wang Ai agarró deliberadamente a alguien con más peso para entregárselo a Ina. Si este es el caso, Inako debe aprovechar esta oportunidad con su corazón. Al ver ese mensaje de texto, Wang Ai de repente se llenó de alegría. Como quieres tomar Aukiyeniauk, dilo temprano. Le entregaste el Aukiyeniauk capturado a Ina, quien estaba encantada contigo, porque este es un hombre fuerte con el que el cuartel general de la Armada del Gobierno Mundial no puede lidiar, y en los primeros años, esta persona tenía un prestigio terrible, era conocida como cazador naval y mató a muchos soldados navales. Hoy en día, la fuerza es cada vez más fuerte, y por el momento solo puedo elegir usar la identidad de su majestad Kiwai para beneficio mutuo, pero si existe la posibilidad de ganar completamente a Aukiyeniauk, pero es una gran logro, no esperaba que este crédito fuera entregado a Ina y tan fácilmente. Ja ja ja, fácil. ¿Cómo podrías obtener crédito por ello fácilmente? Después de todo, también tienes que pagar un precio precioso, y creo que te lo mereces, pero ¿quién te hizo mi esposa? Levantaste a Ina, caminaste, hacía nuevamente en la cabina del buque de guerra, e inmediatamente no pudo evitar preguntarte avergonzada, Ina, quien también es coronel naval, ¿cómo sientes que te están criando ahora? Sí, me gusta una, mujer sincera como tú, tan rápidamente admitido. Unos días después, Ina, completamente enamorada de ti, quería seguirte hasta los confines de la tierra, pero aún quedaba una misión naval por hacer, así que prometí decirte que Ina, cuando estuviera libre, vendría a ti y Ina te extrañaría todos los días. Sí, las mujeres maduras son extremadamente gratificantes, y también hay una falta de la hermana real, lo que realmente me hace esperar el final de los tiempos. Antes de irte, besaste a Ina, ella sintió que eras tan romántico, siempre la hacía sentir emocionante en cualquier momento, este sentimiento no pudo evitar que le gustara, estaba más obsesionada contigo y no te quería, alejarse un poco de su lado. Eh, no puede ser emocionante. Ahora todo el mundo se ha detenido excepto yo. Puedo hacer lo que quiera con él, no tengo que preocuparme por nada y hago lo que innumerables personas quieren hacer, pero nunca se atreven. Wangai sonrió con orgullo, luego puso a Ina y en su lugar, realmente listo para partir, y siguió adelante para continuar viajando. Pero ahora mismo, Ina, anoche te escuché que puedes aprender la habilidad frutal de cualquier fruta del diablo, por esta razón, Ina y espera que nunca la olvides y decidió pasarte el umbral de la habilidad frutal, ¿quieres aprender? De repente, veo un mensaje de texto como este. Wangai quedó atónito. Incluso la respiración es rápida, sin mencionar que parece que no dije tal cosa anoche. Es un sueño, pero ya no importa. Wangai solo sabía que la aparición de tal información, indicaba que podía controlar la capacidad de una variedad de frutas demoníacas. Aprender. Has aprendido con éxito la habilidad umbral de fruta de Ina. Wangai inmediatamente usó la habilidad de umbral para tocar el cuerpo de Ina y, de repente, la mitad de su mano atravesó el cuerpo de Ina. Cuando se cruzó el cuerpo de Ina, apareció un umbral de hierro que bloqueó la parte de Ina. Activaste la habilidad tres old fruit en Ina, ella se sorprendió de que realmente aprendieras su habilidad y se sorprendió de que tu talento de aprendizaje fuera aterrador, y no esperaba aprenderlo tan pronto como lo aprendió. Pero creo que eres tan molesto, ¿cómo puede el cuerpo de una chica pasar a través de él casualmente? Y dijo, de hecho, tú y yo tenemos la misma habilidad de umbral, y ninguno de nosotros se verá amenazado por ninguna habilidad de umbral, así que que puedes atravesar con éxito. Así que ese es el caso, la cooperación de Ina conmigo también. Esta vez, agradezco a la esposa de Ina por enseñarte esta habilidad, y debo mimarte más en el futuro. Felizmente deja la frase. Wangai abordó el barco ataúd, llevando un cuchillo negro y un sombrero de paja. Dirígete al camino oficial controlado por la marina. Un día después, acceso directo a la gran ruta. Porque, antes de partir, Wangai yo obtuvo un mapa de la gran ruta del buque de guerra de Ina. Con los conocimientos de navegación que aprendí de la esposa de Nami, ahora puede ir fácilmente a cualquier lugar marcado. El próximo destino debería ser Whiskeypeak, donde hay un pueblo acogedor. Atrimcherado en un grupo de cazarrecompensas, en realidad es la organización descendente de la sociedad de trabajo barroca, con el fin de capturar a los piratas que ingresan al gran pasaje. Wangai cobía pollo asado y bebía leche mientras leía cartas de navegación. Al prepararse para ir a Welcome Town en Whiskeypeak, el propósito no es resolver a los cazarrecompensas, sino ver si la princesa Vivi está en Welcome Town. Según esta línea de tiempo, la princesa Vivi se esconde en la sociedad de trabajo barroco, cuyo nombre en código es Miss Wednes Day, y en el libro original, conocerá a Luffy poco después. Por tanto, es muy probable que se instale en el pueblo de Bienvenida en este momento. Pienso en la belleza exótica que muestra la princesa Vivi. A Wangai realmente le gusta. ¿Cómo decirlo? La belleza de la princesa Vivi tiene un estilo exótico y, después de verla, no puedo evitar querer dejar que la gente lo tenga. Por supuesto, a Wangai no le gusta ni un poco la princesa Weiwei, la forma en que llora fuerte. Y le gusta la leve sonrisa de la princesa Weiwei cuando le revuelve el cabello, lo que le da a la gente una brisa primaveral muy amorosa y bañada. Cae la noche. Wangai finalmente pasó todo el día entrando al pico del whisky y encontró la ciudad bienvenida. Hay muchas lápidas en la ciudad, y debajo de ellas están enterrados los cadáveres de muchos piratas que fueron asesinados por los cazarrecompensas de la ciudad. Uno caza en el pasillo. Wangai vio a un grupo de cazarrecompensas, mientras discutían algo, fueron detenidos y se quedaron quietos. Entre ellos se encuentran Mr. 8, Miss.mondai y Princess Vivi, miembro de Miss Wednes de Ai. Vivi sostenía una hoja con un dibujo de una ballena grande. Cuando Wangai lo vio, lo entendió al instante. Combinado con el original, resultó que Vivi y los demás estaban discutiendo cómo matar a la ballena llamada Rab en la montaña del revés como alimento para darle la bienvenida al pueblo durante el invierno. Después de todo, ahora acogen con satisfacción la escasez de alimentos en la ciudad. Es una lástima, incluso si obedeces la orden de arriba y ayudas a resolver el problema de la escasez de alimentos en Welcome Town, tu identidad ha quedado expuesta. Al menos Nicole Robbins ya conoce exactamente tu identidad encubierta. Presumiblemente, como jefe detrás de escena de la sociedad de trabajo barroco, Shaglock Dark también debe tener algunas sospechas sobre su identidad. Wangai se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, agradable a la vista, miró de cerca todo el cuerpo de la princesa Weiwei y se dijo a sí mismo, a los ojos de Wangai. La princesa Weiwei tiene grandes ojos brillantes, cabello azul agua hasta la cintura, una figura esbelta, usa un par de hermosas sandalias blancas, sus pies pequeños son muy blancos y los dedos de sus pies son extremadamente pequeños y atractivos. Jeje, me gusta. O estrecharle a mano primero, el escenario definitivamente me preparará con lo que tengo en mente. Han pasado más de dos meses desde que vino a este mundo, y Wangai también exploró el sistema durante más de dos meses, trató con muchas chicas NPC y comprende cada vez mejor el sistema. De hecho, al igual que este tipo de cosas, cómo hacerlo, el sistema parece ayudarlo a trazar la trama oculta. Extendiste tu mano para estrecharle la mano a la princesa Vivi, propusiste directamente hacer un trato con ella, le dijiste, te ayudaré a resolver la crisis del país e incluso te dejaré controlar el poder de toda la sociedad de trabajo barroco. Pero hay un pedido, ¿quieres ser mi mujer? ¿Estás dispuesta? Iré, este sistema es muy sencillo, realmente me entiende. Wangai se llenó de alegría cuando vio ese mensaje de texto y, al mismo tiempo, esperaba con ansias la respuesta de la princesa Weiwei. La princesa Vivi estaba asustada al principio, ¿por qué sabes tanto? Luego, ante el trato que me propusiste, no pude evitar sentirme nervioso, sintiendo que nunca había conocido a alguien que codiciara directa y audazmente su belleza. Pero la princesa Vivi no se atreve a rechazarte, porque sabes demasiado y ella realmente quiere ayudar al país a resolver esta crisis, y no quiere ver morir a nadie de su gente en la guerra civil del país. Creo que si solo te sacrificas, puedes resolver la crisis nacional e incluso traer un poco de luz, puede valer la pena intentarlo, pero no sé cómo confiar en ti. Vaya, la princesa Vivi, es digno de ser gentil, comprensivo y ampliamente amado por la gente. Realmente no quiero ver a la gente herida, pero a menudo soy yo la que más sufre, a diferencia de las flores en el invernadero, y asumo la responsabilidad de proteger el país desde una edad temprana. Solo por ti, tu futuro esposo, mi Wangai, decidió ayudarte a cumplir tu deseo primero. Temprano la mañana siguiente, Wangai sale de Arabastán. Tomas la mano de la princesa Vivi, ella está muy nerviosa por esto, no sabe lo que quieres hacer, quiere liberarse de esto, pero no se atreve, siente que eres muy poderosa. Pero afortunadamente eres alegre y guapo, extremadamente amigable, además de desearla, no eres una mala persona irracional, así que me fui de la ciudad de Bienvenida Contigo con un poco de tranquilidad. Jaja, realmente me encanta este pensamiento. Tienes toda la razón. Como todos sabemos, soy un hombre guapo, solo quiero tu cuerpo, ¿cómo puedo ser una mala persona? Wangai do no pudo evitar divertirse. ¿Qué tal decir eso? La princesa Vivi es linda, aún un poco tonta. Tres días después, Wangai navegó en el barco ataúd, tomó a la princesa Weiwei y pasó por una isla invernal. Hace mucho frío y el aire es frío. Para no dejar que la princesa Vivi se enfride. Wangai solo pudo abrazarla con fuerza en sus brazos. Hazlo. Naturalmente, quiero aprovechar la belleza de las personas y aprovecharla. Abrazaste fuertemente a la princesa Vivi en tus brazos y aterrizaste en la isla de invierno, y ella entró en pánico al saber, ¿qué le vas a hacer? Esta isla de invierno no causó el reino de Alabastean, el culpable de los disturbios civiles. Mire, las indicaciones de texto que aparecen frente a usted. Wangai Xin dijo que no, pero en él hay un país médico, un lugar llamado el país del tambor magnético. También están Valpo, Choba, que devora frutas, y el doctor Gureva, que es muy hábil en medicina, y otros. Incluso en este periodo de tiempo. También es posible toparse con el grupo de Tichi. De todos modos, en el futuro estará en desacuerdo con tipos como Tichi. Ahora que tienes la oportunidad, es mejor darles una paliza. En segundo lugar, vea si puede aprender poderosas habilidades médicas del doctor Gureva. Después de todo, la habilidad no es abrumadora. Más capacidad, no es necesario preguntar por nadie en el futuro. Unas pocas horas después, Wangai estaba jadeando y su trasero cansado estaba sentado en la nieve profunda. Aunque es genial abrazar a una chica, es realmente agotador. Además, ya está oscureciendo y parece que esta noche vamos a vivir en la nieve. Wangai encontró un bosque nevado, dejó a Weiwei en el suelo y apoyó su espalda contra un gran árbol cubierto de nieve. Iré a buscar algo de comida y leña. Wangai se dijo a sí mismo a Weiwei, el NPC. Vivi definitivamente no podía oírlo. Sin embargo, cuando Wangai vino a matar a Weiwei, el sistema puede extraer la reacción interna de Vivi. En otras palabras, puede simular de manera realista la reacción interna de Vivi. Tocaste la cabeza de Vivi, ella era muy tímida al respecto y sentía que la tratabas como a una niña. Pero no puedo evitar sentir un poco de cariño por ti, como si realmente te gustara. Wangai miró la reacción interna simulada. Pensando para sí misma, Vivi tiene miedo de empezar de nuevo la autoestrategia. Vaya, las mujeres merecen ser las criaturas a las que más les gusten los suplementos cerebrales y la autoestrategia. Sin embargo, de acuerdo con este progreso, se estima que en el reino de Alabastán, le agradaré profundamente a la princesa Vivi. La idea de Wangai, aunque un poco narcisista, no es imposible. Próximo. Encontré una cueva. Feliz en su corazón, regresó para trasladar a Vivi a la cueva. Y dentro de esta cueva también hay calidez. Había dos conejos de la van que estaban enamorados, y la postura de abrazarse juntos se detuvo y se detuvo. Esto, encuéntrame, te considero desafortunado. Si tienes una próxima vida, seamos una persona. Wangai separó por la fuerza a los dos conejos de la van. Entras en el acogedor nido de dos conejos de la van, perturbas su afecto y los separas por la fuerza, y su odio hacia ti aumenta hasta el punto de querer comerte de inmediato. Sí, deberían ser conejos carnívoros feroces. Entonces no me siento culpable. Eres tan grande como un oso y no tan lindo como un conejo, ¿por qué no puedo comerte yo? Wangai también planeó dormir directamente sobre el conejo de la van con Weiwei al principio, después de todo, el cuerpo era esponjoso, muy cálido y cómodo. Pero ahora cambié de opinión, a la vez sus pieles, una en el suelo, otra en el cuerpo, y cuando llegara el momento de dormir con Vivi, definitivamente haría más calor. No sería bueno poder usarlo en tu cuerpo después de partir. Lo separaste imprudentemente, y la madre conejo de la van entre ellos te dijo con irritación, Mo es propiedad de la mano de obra. El conejo con la van está irritable y solo quiere comerte para desahogar tu ira. Solo ustedes dos, bestias de ojos rojos, se atreven a mostrar afecto humanamente. ¿Aún no están trabajando? ¿Aún quieren comerme? ¿Ven qué es esto? La noche del cuchillo negro más fuerte, ¿la has visto? Juan. Ahí sacó el cuchillo negro y ahí lo puso en el cuello de un conejo de la van. El siguiente grabado causó dolor a los dos conejos de la van. HMPH, para morir bajo el cuchillo de la noche del cuchillo negro más fuerte, definitivamente sois los dos conejos la van más agresivos. Sin embargo, si Aukie y Auk supiera que la noche del cuchillo negro que fue arrebatado por él mismo se usó para matar a este conejo parecido a una hormiga, definitivamente se enojaría. Pensó Angai con una sonrisa en la comisura de su boca. Juan, completa la piel peluda del conejo de la van. Uno se extiende en el suelo y Vivi se traslada al conejo pavimentado envuelto. Pones a Vivi sobre la cómoda y suave piel del conejo la van, ella se siente un poco cálida por tus acciones y piensa que eres bastante bueno cuidando a las niñas. Sin embargo, pronto, ella no puede evitar pensar en ti, pensando que vas a hacerle algo a continuación. Después de todo, se hizo una cama de piel de conejo tan cómoda y la pusiste en ella, una persona solitaria. Hombre y viuda, ah, mientras pensaba más y más en ello, se sonrojó directamente y se volvió aún más aprensiva. Aunque yo, Wangai, no puedo prescindir de las mujeres, no me faltan mujeres, dije que te ayude a eliminar los conflictos internos y la seguridad del país, y luego te haga algo sagrado, entonces definitivamente no me meteré con eso primero. Wangai dijo con muchos principios. Luego miré dentro de la cueva, solo había algunas malas hierbas que se podían encender bien, pero no había leña. Pero prepárate para una gran comida. Entonces, Wangai salió de la cueva. En el hielo y la nieve, busque leña adecuada. ¿Eh? Hay algunas personas allí. Wangai frunció el ceño, mirando varias figuras desde la distancia, inmóviles en la nieve. Pero parece un poco familiar. Míralo más de cerca. Wangai de repente sonrió. Digno de ser el enemigo del futuro. Ahora puede ser tan estrecho. ¿No es este el grupo de Tichi? Tichi, Poison Q, Badgers, Vanoka 4. Wangai estabilizó el sombrero de paja de Wanglufei en su cabeza y luego golpeó y pateó a los cuatro. Tiki ferozmente. Golpeaste a Tichi, él resistió enojado, pero la resistencia fue ineficaz, e inmediatamente te suplicó misericordia, y tenía mucho miedo de esto. Vaya, es digno de ser un héroe, si te cambias a otra persona, esto sigue siendo un juramento de muerte. Golpeaste a Badgers, el enojado maldijo para matarte, y al mismo tiempo un poco dudoso de la vida, es un hombre musculoso con una fuerza infinita, e incluso fue golpeado por ti. Golpeaste el veneno Q, él no actuó precipitadamente, pero pensó que mientras tuviera la oportunidad, definitivamente te convertiría en una mujer enferma y te torturaría hasta la muerte cuando llegara el momento. Golpeaste a Vanoka y su odio por ti se convirtió en odio de vida o muerte. Ay, encuéntrame, este es tu destino. Wanai no estuvo de acuerdo. Solo sé que después de que el tiempo se detenga, el poder de las mujeres que tengo, así como mi propia fuerza, no deberían temer el odio derribado durante este periodo. Al irse. Wanai se llevó toda la ropa y los pantalones de Tiki y su grupo. Piensa en utilizarlo en lugar de leña. Tomaste toda la ropa y los pantalones de Tiki y los demás, y dejaste que los cuatro se abrazaran, los cuatro se sintieron extrañamente humillados y juraron en sus corazones que te matarían si no morían contigo. Simplemente regocíjense, afortunadamente no tengo la capacidad de controlar la fruta hormonal, de lo contrario tendré que dejarles discutir la nueva tierra mágica entre ustedes. Por cierto, algo tan interesante como esto, la próxima vez que deba traer una cámara y tomarla como moneda de cambio para las amenazas, parece estar bien. Después de que Wanai lo pensó casualmente, tomó la ropa y los pantalones de las cuatro personas, por cierto encontró algo de leña congelada y regresó a la cueva. Cómelo con alegría y come maravillosamente la carne del conejo de Labán. Wanai se sintió muy repuesto, lleno de energía ardiente. No puedo evitar querer desahogarme. Al mirar a Vivi que estaba acostada, sintió que de repente tuvo ese tipo de tentación. Oh, ya he comido y bebido lo suficiente, así que vayamos a la cama temprano. Vivi y tú duermen sobre el pelaje de un conejo de Labán y ella está nerviosa por eso, preocupada de que no puedas resistir la tentación de ella y pierdas la cabeza para hacerle algo. Pensamiento, Silo, estás realmente aquí y conviértela en mujer, definitivamente no te perdonarás más tarde, definitivamente te odiarás y los buenos sentimientos que tenías antes ya no existirán. Mire, las indicaciones de texto que aparecen. Wanai frunció el seño y se dijo a sí mismo, ¿a quién menosprecias? Tengo un gran corazón, no sólo quiero a tu gente, sino que también quiero tener tu corazón, mira mis reglas esta noche para hacerte dudar de la vida. Originalmente, Wanai sólo quería dormir con Weiwei en sus brazos por una noche para aumentar la temperatura del otro, pero ahora ha decidido no tocar a Vivi. Vivi y tú ya si estáis juntos a cierta distancia sin tocarla y ella finalmente se sintió aliviada por esto, pero todavía le preocupaba que en este ambiente te levantaras y te levantaras. Unas horas más tarde, ya estás profundamente dormido y Vivi finalmente da un suspiro de alivio. Después de otra hora, Vivi estaba completamente segura de que realmente estabas dormido, pero no sé por qué y de repente se sintió un poco enojada contigo. Weiwei no puede entenderlo, ella es una chica hermosa, todos duermen juntos, están mal a la tentación. ¿Realmente no tienes ningún deseo? Pensé, al menos deberías mover las manos y los pies en secreto, como tocarlo, mirarlo, pero no esperaba que durmieras como un cerdo. Por supuesto, estas indicaciones de texto, Wanai puede no lo veo por el momento, porque ya me he quedado dormido. Tal vez sea porque Vivi está durmiendo a su lado. Entonces Wanai está soñando. Soñé con Vivi. En mi sueño, Vivi y yo estamos haciendo todo tipo de cosas felices. Temprano la mañana siguiente, Wanai se despertó y miró las docenas de palabras mostradas, y no pudo evitar levantar las comisuras de la boca. Vaya, el corazón de una mujer es en verdad una aguja bajo el mar. Obviamente pensé que no podía tocarla, pero como realmente no la toqué, estaba perdida y enojada. Después de beber un poco de agua hirviendo sobre la nieve, cargó a Vivi en su espalda y continuó adentrándose en la nieve. Hoy llevas a Vivi en brazos, ella no te rechaza en absoluto, pero no puede evitar latir más rápido y le gustas un poco. Wanai siente que tu cuerpo está tan cálido, boca arriba, siento una sensación de estabilidad y seguridad, así como una sensación de dependencia, y no puedo evitar sentirme un poco tranquilamente feliz. Al observar, las indicaciones de texto que aparecen de vez en cuando, es completamente la actividad mental de Weiwei. Wanai se sintió orgulloso de esto. Lo sé porque se mantuvo fiel a sus principios. Especialmente anoche, incluso si durmió con Vivi sobre la piel de un conejo de Laban, no aprovechó esto para aprovechar el cuerpo de Viv. Sin embargo, Vivi todavía es demasiado joven. Es tan fácil que es autoatacante. Las chicas de este mundo también son demasiado buenas para tenerlas en manos. Wanai ha sido verificado por diferentes objetivos varias veces y descubrió que las chicas de este mundo son realmente muy buenas para conseguir manos. Sin embargo, tengo cada vez más ganas de emprender el viaje que tengo por delante. Wanai no pudo evitar pensar en el cocinero Boyan de Ninesnake Island, cual Miss Carifa en la red de pesca negra en la capital del agua. Ay, Lori Bajosefa, la hermana real del conejo melocotón del cuartel general de la marina. Soy del gobierno mundial. Bueno, escuché que Jim es una mujer, Wanai tiene mucha curiosidad. Esta mujer ha vivido mil años, no sé cómo se siente. También están Yamato y Wai el país de Wano. Por cierto, y la hija de Shanks, Uta. Y así sucesivamente, todos atraen la ambición egoísta de Wanai. Después de todo, hay uno y hay dos, y si hay dos, hay tres. Al principio, decidí darme el gusto y realmente no pude controlarlo más tarde. Es más, en el fondo, Wanai no quería controlarlo. Idealmente. No aspires, el mundo de este mundo, él quiere 99. Pero la belleza de este mundo es que debe ganar 99. Cargaste a Vivi en tu espalda durante horas, y de repente ella sintió un poco de dolor por ti, esperando que te detuvieras y descansarás, pero le daba vergüenza hablar. Al mirar el mensaje de texto, Wanai no pudo evitar sentirse feliz en su corazón. Sin embargo, Wanai no se sentía cansado. Cada vez que vengo a este mundo, algunas personas agradecen la herencia. Wanai pudo sentir que no solo se había mejorado la fuerza, sino que también se había mejorado toda la condición física. Poco después, Wanai ya ha visto un pico. Hay un edificio que parece un castillo. Si la memoria no me falla, el propósito del viaje de Wanai es aprender poderosas habilidades médicas del Dr. Gureva. Wanai quería subir a la cima de esa montaña nevada de una sola vez. En el siguiente camino hay muchos ciruelos y los árboles están llenos de ciruelas ácidas. Al ver estas ciruelas, los ojos de Wanai se iluminaron. Al principio, me preocupaba cómo aprender sus habilidades médicas de las manos del Dr. Gureva. Después de todo, la Dr. Gureva es una anciana con mal carácter. Para tratar con este tipo de anciana, Wanai no tenía la confianza para tratar con Nami, Weiwei, Ina, estas hermosas bellezas. Además, no hay forma de utilizar este método. Pero cuando vio estas ciruelas ácidas, Wanai recordó que al Dr. Gureva parecía gustarle beber vino de ciruela. No sé qué tan diferente es el vino de ciruela agria de este mundo del vino de ciruela de mi mundo original. Si el vino de ciruela de mi mundo original es mejor, será fácil de hacer. Cuando ya casi es de noche, Wanai llevó a Vivi a la residencia del Dr. Gureva. Todo está todavía dentro, pero hace calor. El Dr. Gureva se sienta quieto en la mesa del comedor, manteniendo la escena de desayunar. También había un reno al costado. Bueno, tal vez una alpaca. Sin embargo, es más exacto llamarlo Choba. Wanai se instaló aquí. Y, 10 días después, Wanai elaboró vino de ciruela con miel. Indicación muy segura. El vino de ciruela elaborado por su Wanai es definitivamente más delicioso que el vino de ciruela de la casa del Dr. Gureva. Vaya, una apuesta. Si el Dr. Gureva no te da las gracias, te daré una Choba. Wanai sirvió un cuenco de vino de ciruela elaborado y se lo dio al Dr. Gureva para que lo bebiera. Doctora Gureva le gusta mucho el vino de ciruela que preparas, pensando que tu talento en habilidades médicas debe ser mayor que el de ese reno, y decidió enseñarte todas sus habilidades médicas. ¿Quieres aprender? Al ver el mensaje de texto, Wanai estaba extremadamente emocionado en su corazón. E inmediatamente significa aprender. En un instante, Wanai sintió que en su mente había muchos más conocimientos médicos. Muy majestuoso, muy increíble. Vaya, es digno de ser una persona que ha vivido más de 140 años. Esta percepción, esta habilidad médica, es simplemente ridículamente fuerte. En las habilidades médicas aprendidas por Wanai, hay un conocimiento médico. La sangre de un dragón milenario se puede utilizar con algunos materiales medicinales para refinar un elixir de salud que permita a las personas vivir una vida que supere los límites de los seres humanos. Reprimiendo la emoción en su corazón, Wanai agradeció al Dr. Gureva. Unos días más tarde, Wanai tomó a Weiwei y finalmente puso un pie en el vasto desierto de Alabastan. Durante este tiempo, Wanai solo cargó a Weiwei en su espalda, e incluso si dormían juntos por la noche, no tocaba a Weiwei. En este sentido, Weiwei ya confiaba mucho en Wanai. Incluso Wanai se volvió cada vez más confiado, incluso si no ayudó a Weiwei a aliviar la lucha interna del país. Creo que a Vivi todavía le agradará. Sin embargo, en opinión de Wanai, siempre que ayude a Weiwei a aliviar la seguridad del país, a Vivi le agradará aún más. Esto es lo que quiere Wanai. Después de una larga caminata de varios días, Wanai finalmente llegó a la capital de la Torre Arabasta, en el palacio. El grupo del rey se detuvo en el lugar de la primera dinastía. Shaq Lok Dar, por otro lado, se detuvo en el pasillo y parecía estar informando de algo. Wanai se acercó, arrastró a Shaq Lok Dar directamente y caminó hacia el ábside. Algo curioso ha empezado a pensar en mi corazón, pero es un poco malvado. Escuché que la osha tiene un secreto indescriptible, entonces tendré que echar un buen vistazo a cuál es el secreto ahora. Quizás quitándole toda la ropa puedas verificar este secreto. De repente arrastraste a Shaq Lok Dar al ábside y él te preguntó confundido, ¿Quién eres? ¿Sabes quién es? Incluso él se atrevió a tocarlo, no quería morir. Bueno, es bastante optimista. Pero obviamente todos están muertos hasta el final. Se ha convertido en la carne de pescado de mi portapapeles y déjame matarla. Cuando Wanai vio el mensaje de texto, las comisuras de su boca se levantaron inmediatamente, apretó el puño y golpeó a Shaq Lok Dar primero. Venciste a Shaq Lok Dar y él estaba tan enojado que juró matarte, incluso a toda tu familia. ¿Qué? Esto es demasiado desenfrenado. Parece que no me han golpeado severamente y no conozco lo siniestro de mí. Wanai frunció el ceño, en el caso de que él hiciera lo que quisiera, la otra parte todavía era tan arrogante y lo menospreciaba tanto que no quería cara. Wanai volvió a vencer a Shaq Lok Dar. Volvió a vencer a Shaq Lok Dar, él comenzó a dudar de la vida y no era su oponente. En este momento, el odio hacia ti va creciendo, amenazándote, es mejor no caer en sus manos, de lo contrario te convertirá en un zombie y te cortará con mil cortes. Oh, de repente, tengo tanto miedo. Parece que solo puede ser un arma asesina. Entonces desnudémonos. Sigues arrancando la ropa superior de Shaq Lok Dar y finalmente siente miedo como nunca antes. ¿Eh? ¿Ha habido un miedo sin precedentes? Jaja, parece que realmente hay secretos ocultos en este chico tuyo. Wanai estaba aún más emocionado por esto, como un demonio sin escrúpulos, con una mala sonrisa, solo y jaja, rasgando furiosamente la ropa del cuerpo de Shaq Lok Dar. Cuando Shaq Lok Dar vio tu locura, inmediatamente se aterrorizó, pero no te pidió piedad, sino que fingió estar tranquilo, burlándose de ti por ser un desvergonzado, un gran hombre, y en realidad hizo este tipo de cosas. De cosas para él un hombre. ¿Eres un psicopata? ¿Hay algún problema con la orientación sexual? ¿El mal no es repugnante? ¿Eh? En cambio, todavía me llaman pervertido. Tu calidad mental es un poco alta, aún puedes estabilizarte en este momento. Sin embargo, cuanto más eres así, más emocionado estoy. Pronto, Wanai arrancó toda la ropa de la parte superior del cuerpo de Shaq Lok Dar. Revela un cuerpo robusto. También hay abdominales marcados en el abdomen. En el cofre hay un caballo Pink Chuan. Ah, no parece una mujer. Wanai se acercó y miró con atención. Bueno, realmente no veo la posibilidad de que Shaq Lok Dar sea una mujer. Miras fijamente con atención la parte superior del cuerpo de Shaq Lok Dar, y de repente él no puede evitar estar más nervioso que nunca y sonrojarse de cierta vergüenza. Ahora mismo. Al ver aparecer este mensaje de texto, Wanai sonrió instantáneamente. Si Shaq Lok Dar, realmente un hombre, pudiera de repente tener una reacción de sonrojo tan vergonzosa. La única respuesta. Es decir, Shaq Lok Dar debe ser mujer. Ahora que lo pienso. Wanai miró debajo de Shaq Lok Dar. Shaq Lok Dar, al notar tu mirada, de repente entró en pánico y comenzó a llamarte loco, neurótico, toda tu familia está pervertida. Casi mentalmente destrozado y preguntó, ¿qué quieres hacerle? Wanai estaba aún más entusiasmado con esto. Aunque ya estaba seguro en su corazón que Shaq Lok Dar probablemente era una mujer como secretos rumoreados. Pero Wanai todavía quiere ver por sí mismo el nuevo mundo escondido en Shaq Lok Dar. ¿Cómo se ve exactamente? De repente es tan emocionante. Empiezas a llorar, e inmediatamente se quedó paralizado por varios segundos, y después de la reacción, las emociones fueron muy intensas, pero todo el viejo rostro estuvo pálido por un tiempo, pero pronto se sonrojó nuevamente. Shaq Lok Dar comenzó a suplicarte frenéticamente piedad, no te dejes perder el tiempo, tengamos algo que decir, preguntarte de nuevo lo que quieras, mientras él pueda hacerlo, te lo puede prometer. Cuando solo quedaron los boxeadores, la súplica de misericordia de Shaq Lok Dar se hizo aún más fuerte, diciéndote que mientras lo dejes ir, no sigas así, él puede hacer cosas por ti, e incluso ser tu perro. Wanai vio aparecer un mensaje de texto tras otro, pero no le importó, elija directamente ignorar. Ahora se encuentra en un estado de impulso de no darse por vencido sin presenciar el secreto. Además, ¿qué tiene que temer ahora Wanai? El tiempo detiene el mundo. En la medida en que pueda moverse libremente solo, esta es su mayor dependencia. Próximo grabado. Wanai destrozó directamente la última cubierta del cuerpo de Shaq Lok Dar. Después de que Wanai vio esto, sus pupilas se abrieron de inmediato, directamente aturdido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algunas imágenes en color se generan rápidamente. Wanai, quien volvió a sus sentidos, rápidamente se cubrió los ojos con la mano, pero no pudo evitar mostrar un espacio entre sus dedos y miró en secreto. Resulta que este es el secreto de Shaq Lok Dar. Pronto, una idea diabólica nació en el corazón de Wanai. Ahora, mientras domine este secreto de Shaq Lok Dar, puedo dominar completamente Sandy Lok Dar. Bien, solo hazlo. Descubriste completamente el secreto de Shaq Lok Dar, su mente estuvo en blanco por un tiempo, no sabía qué hacer e incluso pensó en morir, pero no quería morir porque no estaba dispuesto. En ese momento, Wanai ya había ido a buscar la cámara y luego hizo clic varias veces en Shaq Lok Dar. Wanai comenzó a intervenir mentalmente y luego con la ayuda del sistema, Shaq Lok Dar fue amenazado por Wanai. Uno de ellos, Shaq Lok Dar tenía que ser su subordinado obediente o exponer las fotografías al mundo. Segundo, la sociedad de trabajo barroca, de ahora en adelante, le ha permitido a Wanai ser el jefe más alto detrás de escena, pero en la superficie, la princesa Vivi está controlada directamente. En tercer lugar, Wanai aseguró que mientras Shaq Lok Dar obedeciera, solo él conocería el secreto. Lo creas o no, apuestes o no, depende de si el propio Shaq Lok Dar se atreve a elegir. Shaq Lok Dar finalmente decidió rendirse. Ante ti en el caso de las consecuencias que cuanto más pensaba en ello, más lo temía pero en su corazón, planeaba soportarlo primero, pero mientras tuviera la oportunidad, él te mataría. Al mismo tiempo, siento que te preocupas mucho por la princesa Vivi, así que creo que cuando llegue el momento, usa a la princesa Vivi para amenazarte, y cuando te sientas mejor. Cuando Wanai vio el mensaje de texto, inmediatamente se burló. Nuevamente interviene la conciencia, con la ayuda del sistema. Shaq Lok Dar se sorprendió, no esperaba que pudieras espiar sus pensamientos internos, y el miedo hacia ti aumentó en uno, pero cuanto más terrible eres, más piensa en encontrar una manera de matarte. HMPH, no derrames lágrimas sin ver el ataúd, tengo que hacerte saber lo que es desesperado y terrible. Wanai puso a la princesa Vivi boca arriba y solo necesitaba dejar que la mano de la princesa Vivi tocara a Shaq Lok Dar. En un instante, la existencia de dos NPCs cruzó entre sí. La princesa Vivi se sorprendió instantáneamente cuando vio a Shaq Lok Dar, pero no esperaba que Shaq Lok Dar fuera una mujer. Pero pase lo que pase, es un pervertido, pero la gran duda en mi corazón es enorme, ¿es un hombre con una mujer o una mujer con un hombre? Al ver que la princesa Vivi también conocía este secreto, Shaq Lok Dar estaba tan enojado que vomitó sangre, no esperaba que sus medios fueran tan despiadados, pero también comenzó a tener miedo por completo y no se atrevió a piensa en asesinarte y amenazar tu plan en su corazón. Mira, eso es correcto. Wanai encontró una tela larga y envolvió con ella el cuerpo de Shaq Lok Dar. Shaq Lok Dar finalmente sintió un rastro de protección, pero su corazón estaba amargado, sintiendo que iba a ser un perro en esta vida, pero pronto pensó que como ese era el caso, no podía resistir, así que solo podía hacer las cosas bien, esperando que me traten bien. La iluminación no es mala. Wanai estaba de buen humor, por lo que abrazó a Weiwei a un lado. Vivi se sonrojó por tu culpa, pero muchas gracias por aliviar la crisis de conflicto civil del país y gracias por convertirla en la jefa de la sociedad de trabajo barroco. Siento que tengo que agradecerte esta vez, porque has hecho mucho por ella, pero creo que el dinero ordinario no debe ser agradecido, así que pienso con nerviosismo en mi corazón, tal vez solo pueda prometerte personalmente. Así que pensé tímidamente, mientras todavía quieras acostarte con ella esta noche, ella puede tomar la iniciativa. Al ver estas indicaciones de texto, Wanai sintió un estallido de emoción en su corazón y no pudo evitar tragar saliva. Activo. ¿Quién puede soportar esto? Deben dormir juntos esta noche. Ah, de repente tengo mucho sueño. Ve y descansa ahora. Wanai llevó apresuradamente a Weiwei a una habitación que se acercó y la colocó suavemente en la cama. Weiwei estaba sorprendido y nervioso por tus acciones, pensando que Fancai tomaría la iniciativa de venir allí, esto está por comenzar. Wanai vio el mensaje de texto, pero de repente se quedó atónito. No, Vivi no puede moverse ahora, ¿cómo puedo experimentar la estimulación que ella me dio cuando tomó la iniciativa? Además, desde que llegué al mundo de Wanpiese, la chica que me gusta siempre ha sido iniciativa mía y es demasiado aburrido pensar en ello. Ahora es raro que Vivi diga que quiere tomar la iniciativa de hacer cosas por mí. Realmente no sé qué tan cómoda debería estar cuando soy pasiva. Piensa en esto. Wanai inmediatamente resistió por la fuerza el deseo de llevarse a Weiwei. Parece que esta vez tengo que soportarlo. Sin embargo, son sólo dos años, mientras Vivi todavía me esté agradecida y recuerde lo que dijo en su corazón, puedo esperarla. Después de que Wanai tomó una decisión, sólo pudo ayudar a Weiwei a cubrir la colcha. Pero Vivi la besó en la cabeza y le tocó la cabeza y el cálido rostro. Vivi está muy nerviosa y feliz por esto, ¿de verdad la besaste? Pero también soy muy tímido, siento que me has tocado y tengo el significado de que se burlen de mí. Pero pronto, Vivi se sintió un poco decepcionada y vio que parecía que ya no querías acostarte con ella, entonces, ¿cómo pudiste tomar la iniciativa de aceptarte? Empieza a preguntarte, ¿es realmente que no tienes suficiente encanto para atraerte? Esto, parece que la conciencia debe estar involucrada, de lo contrario Weiwei no debe derramar lágrimas por el dolor de este malentendido, e incluso afectar el entusiasmo en el futuro. Luego, Wanai intervino conscientemente y, con la ayuda del sistema, le contó a Weiwei, todavía tengo cosas importantes que hacer. Si no puedes evitar agradarme, entonces vendré a mí, definitivamente te estaré esperando más adelante. Ejen, eso es un poco narcisista. Pero no me equivoco en nada. ¿Quién dejó que le agradara mucho a Vivi y dijo que tomó la iniciativa de darme lo que quería? Caramba, Vivi. Escuchó tu explicación y su corazón latió más rápido y le dio vergüenza hablar contigo. Más avergonzado de mirarte, mi corazón está extremadamente débil, siento que mi pensamiento cuidadoso debe haber sido descubierto por ti, tan molesto, tan vergonzoso, sin rostro. Sin embargo, ya que tienes algo que dejar a toda prisa, pensando que solo puedes encontrar una oportunidad para tomar la iniciativa y entregarte a ti la próxima vez, ahora realmente no tengo el coraje de obligarte a hacer ese tipo de cosas. Jeje, parece que está hecho. A continuación, mientras Vivi me tenga en su corazón, cuando el tiempo se detenga, definitivamente vendrá a mí y pronto será mi mujer. Wangai estaba de buen humor, salió de la habitación, comenzó a recoger comida y agua y se preparó para abandonar a la bastan y seguir adelante. Ahora que han pasado casi tres meses, ha sido muy rápido si lo piensas. Todavía queda un largo camino por recorrer. Tenía que ir más antes de que el tiempo se detuviera. Después de recoger la comida, Wangai conoció a Shaq Lockdar. Como su sirviente, aún es necesario dominar esta habilidad natural de la fruta de arena. Ejen, viejo Sha, no quieres hacerme enojar, ¿verdad? Si quieres complacerme un poco mejor, entonces puedes enseñarme tu habilidad para manipular arena ahora. Wangai le dio unas palmaditas en el hombro a Shaq Lockdar y, con la intervención del sistema, transmitió directamente su significado. La hoxa te amenaza, tienes ganas de llorar sin lágrimas, aunque no sé, puedes dominar su habilidad, pero solo puedes seguir tu voluntad, enseñarte la habilidad de la fruta de arena, ¿quieres aprender? Las comisuras de la boca de Wangai se levantaron y, naturalmente, rápidamente expresó su aprendizaje. Felicitaciones al anfitrión por aprender con éxito la habilidad de manipular arena. Wangai inmediatamente abrió el panel y miró las opciones para la habilidad y, efectivamente, fue como supuso. Hay bendiciones sistemáticas. Ahora puede controlar más habilidades de la fruta del diablo, pero el desarrollo posterior de estas habilidades se basa en el original y debe ser criado por él mismo. Por ejemplo, capacidad resbaladiza. Se ha desarrollado Wangai. Capacidad de líquido sinovial. Capacidad de gel de ducha. Capacidad de fricción infinitamente cercana cero. Otro ejemplo es la habilidad umbral que aprendió de la esposa de Ina. Wangai heredó directamente todas las habilidades a nivel de umbral desarrolladas por Nina y necesitaba desarrollarlas él mismo. Shaq Lockdar, este tipo, tiene bastante capacidad para desarrollar la fruta de arena. Que espada del desierto, la superficie está agrietada, reencarnación de la erosión, espada del desierto, etc. Sin embargo, si continúo desarrollando habilidades, puedo desarrollar una estrella funeraria similar a la estrella explosiva de la Tierra. Bueno, aquí también hay habilidades combinadas, columnas de habilidades de fusión, parece ser cada vez más interesante. Wangai notó que en el panel de habilidades, también aparecían dos botones de combinación y fusión de habilidades, y no había necesidad de pensar en ello literalmente. Unos días más tarde, Wangai utilizó la capacidad de desertificación aprendida para naturalizarse y luego manipuló la capacidad de la fruta resbaladiza para reducir la fricción, se detuvo en el momento adecuado, controló la capacidad de volar y salió volando de la cordillera del desierto de Alabastan, y llegó al pueblo de Magic Valley, donde los piratas desperdiciaron mucho dinero. Aquí hay bastantes personas, pero ninguna me interesa. La razón por la que Wangai vino aquí es principalmente para ir a la isla vacía desde aquí. No solo existe una chica muy hermosa, Cornice. Además, está Anilu, que controla Tunder Fruit, y la fruta del trueno, como fruta natural fuerte, siempre que esté controlada, puede controlar el trueno a voluntad, que es muy explosiva. Wangai no pudo evitar esperar la capacidad de obtener truenos y relámpagos de Anilu. La isla vacía estaba obviamente a 10.000 metros sobre el mar cerca de la zona marítima de Mogutón. Bajo el tiempo del mundo, en el mar cercano, no habrá oportunidad como un dragón de absorber agua y enviar el barco al cielo. Wangai solo podía pensar en otra forma. Parece que primero debemos recolectar algo de tela buena, hacer un globo aerostático más grande y ver si podemos elevarnos al cielo. Para fabricar un globo aerostático tripulado, los materiales siguen siendo muy fáciles de encontrar. Los recursos de todo Magic Valley y Town puede tomarlos a voluntad. En cuanto a la artesanía, no es demasiado difícil. En el pueblo de los molinos de viento, aprendí algunas técnicas manuales como hacer botes y tejer telas. Pero aún así fueron necesarios tres días. Un globo de aire caliente tripulado que utiliza el principio de contracción caliente, sucia y fría después del llenado de gas se genera cuando se quema el encendido de abajo. Aunque los globos aerostáticos normales pueden volar a una altura de más de mil metros. Pero Wangai tiene conocimiento de su vida pasada, por lo que el globo aerostático que construyó le dio total confianza de que podría volar a una altitud de más de diez mil metros. Incluso bajo el mundo del tiempo que se detiene. Durante el ascenso del globo aerostático, no se ve afectado por diversos factores del flujo de aire y puede ascender más alto y más rápido. Wangai no podía esperar para sentarse en el globo aerostático y, cuando comenzó, la velocidad de ascenso fue muy rápida. Tras alcanzar la estabilidad, alcanzó unos 15 metros por segundo. Ya sabes, según el conocimiento adquirido en la vida anterior, la velocidad más rápida es de sólo 5 metros por segundo sin tripulación. Tanto es así que en menos de media hora atravesó el espeso mar de nubes y llegó a la isla vacía por encima de los 10 mil metros. La desviación no es muy grande. Wangai se convirtió en viento y arena y luego usó la capacidad de la fruta deslizante para reducir la fricción con el aire estático en el espacio y salió volando fácilmente. Al llegar a la isla de nubes artificial, Wangai no se enredó. Encuentré directamente con Iti, la primera belleza en Angel Road. La conciencia intervino y le dijo, te ayudaré a eliminar la amenaza del dios Anilo en Angel Island, pero tienes que quedarte conmigo unas cuantas noches y, haga lo que haga, tienes que satisfacerme. Cornice escuchó tus palabras, estaba perdida, pero después de reaccionar, inmediatamente entró en pánico, tímidamente e incluso un poco enojada, no esperaba que dijeras esas cosas frente a las chicas y descaradamente quería comerse su cuerpo. ¿Qué tipo de persona pensaste en ella? Wangai miró el mensaje de texto. Ya sentí la mirada tímida de Cornice. De repente, sentí que este tipo de trading era genial y emocionante. Se te da una opción, pero no tienes otra opción, y al final solo puedes degradarlo. Sin embargo, Wangai también tiene principios. Eso significa ser una persona con muchos principios. Te ayudo, pero tengo que conseguir lo que quiero. Por cierto, ellos también pueden experimentarlo por sí mismos. No hay nada bueno en el cielo para dejar caer pasteles. Hay ciertos costos para conseguirlo fácilmente. El cuerpo se convirtió en un grano de arena y, con la capacidad de deslizar la fruta, Wangai voló rápidamente a la isla de los dioses. Primero encontró a los cuatro sacerdotes. Wangai sintió que la fuerza de estas cuatro personas era promedio y no tuvieron ningún efecto, por lo que no tuvieron que quedarse en la isla vacía. Entonces, unas cuantas patadas los arrojaron al mar blanco. Cayeron hacia el mar de abajo. Pateaste a los cuatro dioses por el mar blanco, ellos cayeron hacia el mar diez mil metros más abajo, y el valor del odio hacia ti se elevó a la inmortalidad, jurando que si no mueres, te cortarán mil cortes. Mira, el texto. Wangai no le prestó atención. Incluso quiero reírme un poco. Solo sus cuatro fechas torcidas, una tiene más que la forma de las dos del medio, y todavía quieren matarlo. Me temo que se acabó la parada del tiempo. Ni siquiera tenían las calificaciones para hacer fila para matarlo. No importa si son Luffy y la pandilla, o la pandilla de barba negra y demás. Después de la parada del tiempo, cual no es una acción potencial con fuertes calificaciones. Wangai naturalmente no estuvo de acuerdo con esto y continuó adentrándose en la isla de los dioses. En una ruina encontré a Nilu y también vi el barco de asesoramiento de Anilu. Wangai no estaba interesado en Ian Feizou. Se sentirá como una carga quitárselo. Wangai simplemente agarró a Nilu en el trono real al azar y lo arrastró afuera como a un perro. Provocaste al dios Anilu, él está lleno de intenciones asesinas contra ti y quiere que los dioses te sancionen, listo para lanzarte un ataque atronador. Wangai entrecerró los ojos ante esto y se burló. Él ha devorado la configuración de la parada del tiempo. No importa lo que sugiere el texto, es poco probable que cualquier ataque que lance Anilu lo lastime. Como el sistema siempre encontrará una trama adecuada, el guionista Anilu no puede vencerlo. Anilu lanzó innumerables ataques contra ti, pero no logró derrotarte, pero fue astuto y fácilmente controlado por ti. Anilu cayó en tus manos y comenzó a regañarte por ser vil en tus medios, todos ellos son medios de la gente así que ya había escrito la trama para mí. ¿Pero qué usé para ganar? Ante las dudas de Wang Ai, el sistema no se recuperó en absoluto. Parece que solo después de que termine la parada podremos saber qué sucedió durante la batalla. Wang Ai no estaba ansioso por saber sobre esto. Simplemente agarró a Anilu y lo esposó. Después de todo, hay una esposa naval llamada Ina. Aunque solo es coronel, es miembro de la marina en el cuartel general de la marina y tiene esposas en su buque de guerra. Cuando Wang Ai se fue, tomó varios pares de esposas. Debido a que Wang Ai está en el sistema, no se ve afectado en absoluto por la restricción de la sea low. Ahora pónselo Anilu. Anilu tuviera mucho miedo y no se atreviera a regañarte de nuevo. Anilu te preguntó apresuradamente por qué su habilidad desapareció repentinamente. ¿Qué diablos le hiciste? Observe la visualización del texto. Wang Ai sabía que la razón por la que Anilu estaba tan loco era, naturalmente, confiar en su propia habilidad de fruta del trueno. Ahora que no tiene ninguna habilidad, el seguridad debido a esto. Pero no sé nada de las esposas de Ailo Stone, esa es la ignorancia de Anilu. Wang Ai tampoco lo rompió e intervino directamente de forma subjetiva. Si no quieres morir, escúchame obedientemente, de lo contrario te convertiré en un mortal común y corriente todo el tiempo y ya no querré controlar el poder de la fruta del trueno. Anilu prescindir del poder. El corazón de Wang Ai estaba lleno de alegría. Tose dos veces y continúa interviniendo. Tu poder de trueno es un poco interesante, enséñame a aprender primero, solo haz lo que te digo. Anilu es desconocido, pensando en el poder de este dios, otros todavía pueden aprender a caminar. ¿No es caprichoso? El poder de este dios proviene del poder de la fruta del diablo, pero Anilu todavía hace lo que quiere e incluso quiere ver tus chistes, pensando que tienes un problema con tu cerebro. Cuando Wangai vio la actualización del texto, inmediatamente entrecerró los ojos con indiferencia, frente a Anilu hubo un puñetazo y una patada, te dejo decir que tengo una enfermedad cerebral, estás buscando pelea. Anilu, que no tiene capacidad de rayo ni defensa, fue golpeado por ti y gritó repetidamente, y quería llorar sin lágrimas, sin que pudieras espiar los pensamientos internos de los demás, y no se atrevió a regañarte en tu corazón por un rato. Después de suplicar piedad, Anilu te enseñó la habilidad del rayo de la fruta del trueno, ¿Quieres aprender? Wangai inmediatamente al mirar los innumerables rayos de trueno que brillaban en su cuerpo, Wangai se sintió guapo, no puedo evitar controlar la habilidad del trueno, lanzó muchos movimientos y probó el poder con Anilu, la sanción de dios, Tundervirds, Tundervirds y más, Anilu se sorprendió al verte controlar los truenos y relámpagos tan rápido y te miró como a un monstruo terrible. Pero después de ser atacado por tu rayo, Anilu se arrodilló llorando, no lo ataques más, realmente no puedo soportarlo, cuando vio que aún puedes controlar su cuerpo de Thor y condensarlo, se asustó directamente y se desmayó. Wangai no prestó atención a las palabras que seguían apareciendo, completamente inmerso en el poder del rayo desarrollado por Anilu. Este cuerpo de Thor también es demasiado fuerte, parece que Anilu es realmente un genio. Por cierto, en el futuro, tendré que dejar que Anilu desarrolle el poder del trueno y luego dejar que él me enseñe para que pueda usar mi cerebro por completo. Recupera el cuerpo de Thor. Wangai inmediatamente despertó al somnoliento Anilu, intervino en su conciencia y le dijo que trabajara duro para desarrollar habilidades de rayos en el futuro, de lo contrario sería destruido. Anilu asintió apresuradamente, pero espero que puedas restaurar su habilidad, de lo contrario no podrá continuar desarrollando la habilidad del rayo. Wangai desató las esposas de Ailo Stone. Anilu de repente se sintió cómodo en todo su cuerpo. También comencé a saber que ese era el motivo de las esposas, pero Anilu no se atrevió a pensar en eso, porque recordó que se podían espiar sus pensamientos internos. Luego, Wangai se convirtió en viento y arena, enrolló Anilu y llegó a Angel Island. Hágale saber a Conis con seguridad que Anilu ha sido capturado por él y que se lo llevará, y que Anilu no regresará a la isla vacía de ahora en adelante. Conis se vio Anilu, que tenía la nariz azul y la cara hinchada, y sintió que lo que dijiste era verdad, e inmediatamente se sintió muy feliz, sin precedentes, e incluso no pudo evitar derramar algunas líneas de lágrimas. Habla apresuradamente, dile gracias, di que eres el salvador de toda la isla vacía y lo salvaste, de lo contrario siempre vivirían bajo el cruel gobierno de Anilu. Wangai miró el texto e inmediatamente sonrió con la comisura de su boca, jeje, gracias en los labios, no lo uses, quiero pasar unos días en la isla vacía y durante este tiempo solo tienes que servirme bien. Conis, que originalmente estaba emocionada y llorosa para agradecerte, de repente se puso roja y no se atrevió a mirarte cuando miró hacia abajo, pero su corazón estaba luchando consigo misma. Lord Savior ayudó a todos en nuestra isla vacía, solo se dejó servir por unos días, esto es lo que debe hacer, sin mencionar que Lord Savior se ve tan bien, es un honor para él servir a Lord Savior. Pero, a pesar de esto, estoy tan nerviosa, tan tímida, tan asustada y tan repentina, incluso en la primera experiencia, no sé qué hacer. Cuando Wangai vio el texto, lo entendió de inmediato. Dado que Conce no lo rechaza, es la razón por la que las niñas son tímidas, de piel fina y no son buenas para tomar la iniciativa. Entonces, Wangai tomó la iniciativa. De repente abrazaste a Cornice, ella era extremadamente tímida, no sabía qué decir, solo seguía pensando en su corazón. Ah, ah, qué nerviosa, la salvadora de repente se abrazó a sí misma, va a hacer algo importante. ¿Pero qué será? ¿Y por qué? Parece que lo estoy esperando. Por varios días, Wangai está jugando en la isla vacía. La mayor parte del tiempo pasaba día tras día en su habitación con el joven Conice. Debido a la comunicación profunda entre ellos, Conice también tiene una nueva comprensión de Wangai. Siento que Wangai es una persona conocedora, super poderosa. Con Wangai, Cornice descubrió que la vida se volvía muy plena, muy hermosa, muy feliz, muy feliz. Me empezó a gustar cada vez más Wangai, estaba completamente activo y no podía evitarlo. Incluso quieren comunicarse con Wangai todos los días hasta que sean mayores. Wangai se enteró de los cambios internos de Conice a través del texto que se muestra constantemente. Las comisuras de la boca de Wangai se elevaron ante esto, una para conquistar, ya sea tsundere, lindo o a miles de kilómetros de distancia. También los hay autosuficientes, jóvenes, ignorantes, incluso conservadores, limpios y amorosos, etc. Parece que una vez elimine esa barrera, estarán involuntariamente entusiasmados. Wangai sintió que incluso la emperatriz, el conejo melocotón y y mu en la parte de atrás. Incluso el teniente general una anciana sin entrenamiento, me temo que puede derribarlo fácilmente. Ejen, si el teniente general tsuru se vuelve más joven, puedes considerarlo, después de todo, cuando las personas son jóvenes, son muy hermosas, son del tipo que me gusta, si está frente a mí, realmente no puedo negarme. Entonces, puedo encontrar a Ain primero. Aprende la habilidad vacuart fruit de sus manos y luego úsala con el general gruya para probarla y, por cierto, convierte a Ain en su propia mujer. De lo contrario, el mundo se detuvo para mí durante tres años y no encontré nada interesante que hacer solo, no me aburriría hasta la muerte. Wangai no pudo evitar pensar expectante. Deteniéndose en el momento del mundo, Wangai no tiene miedo de nada y se atreve a hacer cualquier cosa. Al menos por un corto tiempo, no necesitaba pensar en las consecuencias en absoluto. En resumen, primero satisfaga la curiosidad o enfríe primero. Es como el asesino Lu 67. Cuando la santa hija del director Jean de la secta del loto blanco levantó el sello, se transformó en una hermana real con una apariencia tierna y hermosa. Se sentía muy sensual y curioso, y no pude evitar querer explorarla. Sí, debería estar loco, ahora debería irme, no puedo quedarme aquí. También quiero confiar antes de irse. Wangai se despidió de Cornice. Cornice sabe que te vas, se muestra reacia a dejarte ir, pero sabe que no puede retenerte, por lo que solo puede mostrártelo de manera obediente y sensata. Señor Salvador, de ahora en adelante solo te serviré a ti y siempre estaré aquí esperándote. Wangai se llenó de alegría y tocó con cariño la frente de Cornice. La conciencia intervino y le dijo que volvería con ella. Después de eso, dejó la isla vacía con Anilu. Dejaste la isla vacía con Anilu, y Anilu se mostró reacio a mirar la tierra infinita de la luna, sintió que el mundo marino de abajo no debía ser interesante en absoluto, y Dios debería tener el mundo más amplio de arriba. Che, la luna no es tan grande como nuestro planeta. Es más, la luna está desnuda de toda suciedad, ni siquiera de una mujer hermosa, ¿cómo puede haber un mundo marino? Sin embargo, si no crees que el mundo marino sea interesante, te haré saber que es interesante. Juan May de repente pensó en una buena nota. No es que Anilu se le permita infiltrarse en las mujeres, pero Anilu está detrás del bote. Por ejemplo, cuando el tiempo se detiene, un grupo de personas persigue a Anilu para matarlo primero. Tiene mucho tiempo para amortiguar, por ejemplo, para asentar a muchas chicas relacionadas con él. No quería ver algún campo asura y luego perseguir el crematorio de su esposa y otros complots sangrientos. O bien, la chica está celosa y luego se negrece hasta ponerse enfermiza, persiguiéndolo hasta matarlo en el cielo. Todos estos son demasiado molestos. Unos días más tarde, Wangai tomó a mi road de camino a la capital del agua. Inesperadamente, me encontré con un almirante faisan que andaba en bicicleta sobre el hielo. Él congeló la superficie del mar en un área grande. Pero detente ahora. El Faisan está parado sobre el hielo y camina inmóvil en su bicicleta. Wangai aterrizó sobre el hielo congelado y caminó alrededor del Faisan inmóvil. Pensamiento. Siento que un almirante naval como King Yassant, además de un personaje, no puede aprender de él la habilidad de la fruta congelada. Olvídalo, no congeles la habilidad. Pero si lo encuentras, es mejor vencerlo primero, de todos modos, después de que se detenga el tiempo, la mayor parte de tu armada me querrá como recompensa. Sin embargo, generar odio por este tipo de cosas hace que Anilu se sienta bien. Wangai regresó al barco. Primero, se lleva a cabo una intervención de conciencia subjetiva en Anilu. Luego agarró Anilu y se estrelló contra el Faisan Inmóvil. Configuraciones en el mundo del tiempo detenido. Mientras haya contacto entre ellos, se puede producir una determinada trama entre ambos. Bajo su operación, Anilu se convirtió en un rayo y atacó al Faisan, e incluso despreciaba con arrogancia a personas como el Faisan, que parecía un pollo novato, siente el poder de Dios. Oh! Al ver la pantalla de texto, Wang inmediatamente lo encontró interesante. Pero luego pensé, me temo que el Faisan le dará una lección miserable a Nilu. Olvídalo, de todos modos, en el mundo pirata, muy pocas personas mueren. Luchemos una gran batalla y desarrollemos una trama después de que el tiempo se detenga. De todos modos, no me afecta robar esa bicicleta y llevarla a la capital de las siete aguas en la calle, diviértete. El Faisan Verde no esperaba que en el Gran Canal todavía hubiera tipos que no parpadearan y se atrevieron a tomar la iniciativa de acercarse sigilosamente a un almirante naval como él, por lo que lanzó un contra ataque. Ding, se estimula la batalla entre Anilu y el Faisan Verde y los dos están igualados. Ding, después de una pelea, el Faisan Verde no esperaba que la fuerza de Anilu no fuera débil, pero fue aún más inesperado, pero no esperaba que hubiera una persona tan fuerte en el Gran Canal. Creo que si cambio a algunos almirantes de nivel medio y bajo, me temo que moriré en manos de este tipo. Ding, Anilu se rió y no se puso el Faisan Verde en los ojos, diciendo en su corazón que el mundo de abajo, a excepción de unas pocas existencias, es realmente débil, y ni siquiera la defensa puede quebrarlo. Ding, el Faisan Verde comenzó a ponerse serio y, en cinco movimientos, Anilu fue completamente reprimido. Ding, Anilu se quedó estupefacto de inmediato, no lanzó uno de los cuerpos más fuertes de Thor. Ding, el Faisan Verde liberó una fuerte capacidad de congelación, e instantáneamente el sello de hielo destrozó el cuerpo de Thor de Anilu, tan asustado que los ojos de Anilu casi saltaron, y de repente sintió que las personas de abajo eran demasiado aterradoras e inmediatamente decidieron escapar. Cuando Wanwai vio ese mensaje, corrió directamente con Anilu. En cuanto al final de la parada del tiempo, la trama de seguimiento debe ser que Anilu se convierta en truenos y relámpagos y regrese solo al barco de Wanwai. El Faisan Verde quería abandonar la persecución, pero de repente vio que en el hielo roto, la bicicleta estacionada había desaparecido, se todos modos, tengo tiempo absoluto, el tiempo no ha terminado, en el mejor de los casos todavía estás en tu lugar. Cuando me canse de tu bicicleta, la tiraré y no habrá pruebas, y será Anilu quien será derrotado primero. Anilu no puede aceptar que su ataque más fuerte fue instantáneamente destrozado y te pregunta si ese tipo usó algún medio despreciable. Chico, si no puedes ganar la pelea, di que la gente usa medios despreciables y no mires lo dominantes que son. Es más, la gente sigue siendo una de las fuerzas de combate más fuertes en el cuartel general de la marina y no es fácil vencerte con una habilidad natural que ni siquiera tiene un color armado. Wangai se quejó en su boca, pero su conciencia subjetiva intervino, pero le dijo a Nilu, lo entenderás si te golpean unas cuantas veces más. A continuación, Wangai continuó hasta la capital del agua. Lo primero que me vino a la mente fue a la señorita carifa con calcetines de rejilla de seda negros en la capital del agua. Vaya, me siento como una maravilla maravillosa. Unas piernas sexys pueden hacerle jugar durante años. Unos días más tarde, Wangai llegó tranquilamente a Long Chinese Land. No tenía ningún interés ferviente aquí, después de ver bastantes animales con cuerpos muy largos. Durante este periodo, tampoco encontré aquí a Foxy, que tiene la capacidad de ralentizar la fruta. Quiero venir a Foxy desde el mar de China meridional. En este momento, la isla aún no ha aterrizado y todavía debería estar estacionaria en algún lugar del mar. Wangai quiere controlar la capacidad de retraso mental de Foxy. El avance hacia las siete capitales del agua sólo puede posponerse. Después de todo, en opinión de Wangai, la capacidad de ralentizar esta fruta desafía el cielo. Mientras el desarrollo sea forzado, es posible lograrlo con tiempo hasta cierto punto. Incluso infinitamente cerca de la estacionaria absoluta. Incluso la conciencia y el pensamiento pueden estar quietos. Para poder hacer esto, es increíble pensar en ello. Luego, Wangai encerró a los piratas en el mar de China Meridional y se dirigió a algunas rutas de navegación del Gran Pasaje. En el camino a la búsqueda, de vez en cuando, a través de la red cardíaca prendida de con la existencia de personajes tan pequeños. Wangai usó la violencia y obedeció la lección, y fue fácil aprender la lentitud de Foxy. Después de eso, Wangai tardó dos días. Así llegó a las siete capitales del agua. No puedo esperar a encontrar a Califa en un apartamento privado en carrera Shibuidin. La irritación es, Califa estaba sentada al borde de un baño lleno de burbujas, todavía secándose sus delicados brazos. Su cuerpo es perfecto y sexy. Tiene un hermoso cabello rubio, y el cuerpo erguido y delicado, y piernas esbeltas y blancas como la nieve. Wangai tiene prisa estos días y simplemente no se bañó. Se acercó y abrazó a Califa por detrás. Califa se sintió repentinamente atacada y abrazada, e inmediatamente se asustó, pero tus manos eran muy fuertes y no pudo luchar por un tiempo. Califa solo puede preguntar nerviosamente quién eres y qué quieres hacerle. Este es un apartamento privado, y si entras ilegalmente y cometes un ataque furtivo, esto es acoso X. El arma de Wangai fue presionada contra Califa sin vergüenza. Al mirar el texto mostrado, Wangai no ¿Es usted muy forraje, mi señorita Carifa? Wangai inmediatamente intervino subjetivamente. La primera vez que Califa sintió que había sufrido una pérdida, un hombre como este se aprovechó de ella y no pudo evitar apretar los dientes y llamarte bastardo. Wangai sonrió ante esto. Descubrió que de repente le agradaba la mujer de este desafío. Continúe interviniendo la conciencia subjetiva. Señorita Carifa, es peligroso que me regañe así. Después de todo, si expongo tu identidad CP9 de antemano, creo que la gente del gobierno mundial no te dejará ir fácilmente, ¿verdad? Califa estaba conmocionada en su corazón, no esperaba que supieras su identidad, porque en las siete capitales del agua, solo Lucky y Montan Win conocían su identidad. Califa pensó en algo terrible, si la identidad del CP9 fuera expuesta por ella, de acuerdo con el estilo del gobierno mundial, definitivamente sería desechada como un desperdicio que era más que suficiente para fracasar. Pensando en esto, Califa inmediatamente se calmó mucho y te preguntó ¿qué quieres hacer? ¿Quieres conseguir su cuerpo? Wanai miró el texto e inmediatamente se emocionó, pero simplemente conseguir el cuerpo ya no puede satisfacerlo. Después de todo, solo el cuerpo ahora puede obtener todo lo que quiera. Oh, señorita Carifa, es bueno que quiera su cuerpo, pero soy incluso más codicioso de lo que cree. En el futuro, también quiero que seas una mujer que solo me pertenece a mí. Por supuesto, eres mi mujer, ni siquiera el gobierno mundial puede amenazarte. cuerpo, al realizar una misión especial importante. Pero de todos modos, ella quiere vivir. Entonces, me conmueve particularmente el significado de que puedas protegerla, así que te pregunto, ¿es esto cierto? Las comisuras de la boca de Wang Ai se levantaron repentinamente, como alguien que había leído el trabajo original, naturalmente podía descifrar fácilmente los pensamientos de Califa. Jaja, no me subestimes, soy muy responsable con mis mujeres. Califa se quedó sin palabras después de escuchar esto, no porque dudara de tu retórica, sino porque sintió que tus palabras parecían ser de más de una mujer. Sin embargo, después de pensar en tus medios lujuriosos, es normal tener muchas mujeres. Luego dijo, bueno, si quieres tener mi corazón, depende de tu habilidad. Además, ¿puedes dejarme ver tu cara primero? No quiero que mi primer hombre sea un monstruo feo, pero si eres realmente un monstruo feo, solo puedo optar por cerrar los ojos. Wangai se quedó sin palabras. ¿El primer hombre? ¿Quieres un segundo hombre? Wangai hizo girar a Califa. Cuando Califa vio tu cara, inmediatamente se quedó atónita y no pudo evitar sentirse nerviosa, no esperaba que te vieras tan guapo. Entonces te dije encantadoramente, realmente lo odias, ya sabía que te ves tan guapo, si te gusto, ven directamente a confesarme, definitivamente estaré de acuerdo contigo. Oh, lo es, pero ahora me empieza a gustar y no tengo tiempo. Wangai inmediatamente tomó a Califa y entró en el baño. Hasta ahora, Wangai permaneció en las siete capitales del agua durante una semana. Me llevaba muy bien con Califa. Califa sintió la bendición sexual traída por Wangai y estaba completamente enamorado de Wangai. Y Califa es muy encantadora y proactiva. Wangai miró el texto relevante y se sintió muy emocionado y emocionado. Por supuesto durante este periodo, Wangai no solo era adicto a los municipios amables, aprendió grandes habilidades de construcción naval en las siete capitales del agua. También está la habilidad de la fruta burbuja de Carly Fraon en la batalla y desarrollar nuevas habilidades de Tunder Fruit. Puede aprender nuevas habilidades. Al final, Anilu naturalmente fue derrotado nuevamente. Anilu no estaba convencido, porque es otra pérdida, que no controla el dominio del color armado. Llevando a Anilu a las siete capitales del agua de inmediato, no estaba muy dispuesto a decir, si peleaba con ese hombre gato durante otras quinientas rondas, definitivamente podría descubrir qué estaba pasando con el color armado dominante de la otra parte. Así como ese extraño movimiento físico. One Aixin dijo, si quieres pelear, no es simple. No te preocupes, no tengas prisa, la próxima parada iremos a un lugar con muchos enemigos, soy optimista contigo. Mientras trabajes un poco más duro, definitivamente te volverás más fuerte para entonces. Después de todo, todavía espero que crezcas. One Aixin pensó que la siguiente parada sería ir a la isla del terror. Simplemente deja ir a Anilu y lucha contra el grupo de Moria. Fue a derribar a Perona. Después de todo, la doble cola de caballo de loli sigue siendo rosa y es demasiado linda.